Hola a todos otra vez, aquí estamos, hemos vuelto Y ya hacía tiempo que no hacíamos ningún vídeo de estos de películas Así que pues, eso es lo que toca ahora, ¿no? Aquí está Ashley escondida Como siempre, en mi esquinita de ahí la cámara ¿Cuánto hacíamos ya que no hacíamos un vídeo de estos de películas? Desde el de los cazafantasmas, ¿no? El de Jurassic Park fue el segundo El de Jurassic Park Bueno, ya sabéis que en estos vídeos, pues Tampoco es que nosotros no creamos especialmente expertos en cine Ni nada de eso, ¿no? A nosotros nos gusta el cine y ya está O sea que tampoco es que vayamos de entendido ni nada por el estilo Pero aprovechamos a intentar unir lo que es cine y juegos Hablando un poco de alguna película o alguna franquicia de cine Pues que acaba metida en el mundo de los juegos Ya veis la que nos toca hoy, Star Wars Pero antes de nada me parece a mí que hay saludos Sí, hay saludos Vamos ahí a buscar los saludos A ver, en donde los tengo Aquí Tenemos por un lado a Iván Rodríguez Que nos dice A ver si me saldrá algún día que llevo viendo vuestros vídeos desde que Rakara era mozo Simplemente decirnos saludos para Iván Moto Un gitanillo que nos ve desde que Rakara era mozo Bueno, pues ya Saludos Ya llevamos tiempo haciendo vídeos, ¿eh? Pues sí Yo pensaba que llevábamos menos Pero bueno Que tú haces mucho que eras mozo Mucho, mucho tiempo Viejo Alciano, decrépito Demasiado viejo Gracias Por tu piropos ¿Cuáles más tienes? A ver También tenemos uno que dice Muy buenas Mi nombre es Alsofa Estáis haciendo una buena labor con vuestros vídeos Seguí así ¿Dónde podríais encontrar cajas de repuesto para restaurar juegos de Master System? ¿Dónde conseguís las vuestras? Un abrazo y mandadme un saludete, por favor Es que me hace gracia cuando me preguntan eso Porque además me lo preguntan mucho Pero, a ver No es que te las fabriquen o te las hagan en un sitio O sea, es tener suerte y yo que sé Que vayas algún día a una tienda Y le preguntes al dueño Y de la casualidad de que tenga cajas vacías por allí O sea, yo que sé Que no es algo que las fabriquen por ahí O las compres en un sitio Es un bien preciado y difícil de conseguir Sí De hecho, yo una vez Creo que ya lo he contado alguna vez Me encontré un taco así De cajas de Mega Drive De juegos de Mega Drive En la basura Pero vacías Sin portada ni nada Debía ser algún videoclub o lo que sea Yo que las vi y dije Pues serán cajas de VHS Y ya me acerco y digo Pero si son cajas de Mega Drive Vacías Ya digo, sin la caratura ni nada Lo único que se me ocurre es eso Que fueran de algún videoclub de la época Que las quitaran Le pusieran la caratura a la cinta VHS Para tenerla allí de exposición Y la caja normal Pues las tuvieran por allí guardadas Hasta que un día el videoclub quebró Y las tiraron Bueno, pues a mí me vinieron de perlas Eran como Diez o quince cajas Una cosa así La mayoría estaban Bastante cascadas Pero otras me vinieron Muy bien para otros juegos Pero Eso fue un milagro Auténtico Encontrar cajas así De juegos Pues como que no Si son otras consolas Que son de cartón Pues vas a ir que te hagan Una repro o lo que sea Y nada Vale Pero una caja de plástico Hombre Hay cajas universales O es que valen para todo No son específicamente Hay Master System Sí, en Ebay venden cajas Y bueno Si te ves a alguien Que venda los tres de cajas Serán reproducciones Pero Yo no he visto a nadie De eso Además se suele notar bastante Que son Y no son los originales Eso Después era El saludo que se ha convertido En pregunta Sí, bueno Pero bueno Ahora otro saludo Que dice Hola soy David Rondón Desde Caracas, Venezuela Me encantan sus vídeos Porque no solo se encargan De enseñar sus colecciones Sino que además Le dan el plus de enseñar Historia sobre las consolas Y videojuegos Quisiera que hagan un vídeo Sobre los juegos favoritos De autos de Raka Les sigo desde que mostraron Su colección de juegos De Gran Turismo Y desde esa época He querido que hablen Un poco más Sobre el género De las cuatro ruedas Uno de mis favoritos Desde siempre Saludos desde Sudamérica Eso del vídeo De los juegos de coches Es algo que lleva En tareas pendientes Desde casi Desde que abrimos El canal Bueno, desde que abrimos El canal no Desde que empezamos A subir vídeos De estos No, el canal Lo abrí en 2006 El canal suyo Lleva mucho más tiempo Digamos desde que empezamos A subir vídeos De estos Porque a mí Es uno de los tipos De juegos que más me gusta El problema que tenemos Es pues parecido Al que teníamos Cuando íbamos a hacer El vídeo de Megadrive Que son muchos Juegos Los que hay que enseñar Entonces, pues no sé Ya veremos a ver Si algún día Nos armamos de valor Hacemos uno de esos vídeos Largos O lo hacemos En varias partes O ya veremos Lo que hacemos Ya se verá Que por cierto Y me veréis en un ángulo Un poco distinto ¿No? Que vamos moviendo El plano de cámara Por necesidades Si, digamos que esto está Un poco abarrotado Y pues bueno Hay que ir moviendo A veces el plano Por diferentes problemas técnicos ¿Queda algún saludo más por ahí? No ¿Nada? Nada más Creo que no vamos Pues bueno ¿Por qué ahora hablamos de Star Wars? Pues es evidente Pues salió la nueva peli de Rogue One Y por fin la hemos podido ver Porque hemos estado unos días ahí Eludiendo spoilers Como buenamente podíamos Por suerte no nos hemos comido ninguno Y... Yo sí, pero me da igual Ah, tú sí Vaya Pues yo no A mí me había contado Luis muchas cosas Ah A esa se refiere a un amigo suyo Si lo conoces Ya salió en el canal Ah, sí Ya salió aquí Claro Hacíamos los vídeos Toda la comida Bueno, pues Ahí pones tus links Si quieres A los vídeos esos Donde hablabais Pero no hablábamos de Star Wars Hablábamos de la vida en general Bueno Pues Ella se ha comido algún spoiler Que yo pensaba Que esta película Spoiler No iba a tener muchos Pues dices Entre los episodios 3 y 4 Pero avisa Por si alguien no lo ha visto Spoiler Ya, ya Espérate Va a empezar O sea Sabes como De dónde viene Y a dónde va No hay más tutia Pero tiene bastante Bastantes más spoilers De lo que pueda parecer Incluso algunas cosas Que no están directamente Relacionadas con la trama Con la película De la película Sino Cosas que no te esperas Y que no voy a explicar Porque no quiero Spoilearos nada Si no lo habéis visto Vamos a No vamos a soltar spoilers De la trama Daremos un Digamos Una opinión general De lo que nos ha parecido Pero sin Decir Ay, pues cuando sale No sé qué Y no sé cuántos Pues esas cosas no ¿Eh? Esas cosas las evitaremos Como hicimos de hecho Con Nos queda falta Bueno, con el final Si contamos Si contamos algún spoiler Pero avisamos Que había spoilers Si quiere No tener spoilers No mire más de aquí Y eso Podemos hacer lo mismo Bueno, la parte final A lo mejor Ya os avisamos Le decimos a partir de aquí Spoilers Vamos a hablar un poquito Por encima así De lo que es la saga Y de algunos juegos Que tenemos Que no son muchos De Star Wars No tenemos demasiado Y bueno Si, son diferentes Generaciones Así que bueno Iremos Abarcando distintas épocas Reciente no tenemos ninguno Estoy pensando ¿Ves hablar del Battlefront? Me gustaría tenerlo Me gustaría tenerlo Pero no tenemos ninguno Y hay bastante más juegos De Star Wars Que nos gustaría tener Pero Pues estos son los que tenemos Pues suelen ser relativamente caros No todos Pero Son difíciles de encontrar Están muy buscados Y bueno No es fácil hacerse con ellos Pues eso Vamos a hablar primero Un poco de lo que es la saga De película Resumirla un poquito Nuestro punto de vista Con ellas Y ya sabemos que El universo Star Wars Es enorme Y luego tiene su universo Y todo eso Pero no os preocupéis Vamos a hablar Lo que son las películas Y Y lo principal Y ya nos Después de los juegos Pues hablaremos De la de Rogue One Y que nos ha parecido ¿Verdad? Sí ¿Veis que ahora miro para allá? ¿Eh? Porque Ashley ahora está allí Estoy aquí Y ustedes seguís sin verme Pero me ve de cerca Antes estaba allí Ahora está allí Antes miraba para allá Y miraba a la cámara Y la miraba a ella Pero ahora tengo que mirarla a ella Porque está allí escondida Lo gracioso es que tú No te has movido del sitio No El que te tiene que robar es tú Está la magia del cine Bueno Pues a ver Películas De las superficies inestables Sí Películas A ver Las películas las tengo en VHS Y en DVD Tengo un pack guay Con DVD Bueno Por lo menos Las tres originales Las tres antiguas Ya veis que está La trilogía antigua Luego sacaron Son las más modernas Que son Precuela Y ahora pues están haciendo Las nuevas Pues las tres originales Las tengo en VHS En DVD En un pack muy chulo Con dar vidas y en relieve Y las modernas Ya dijimos directamente Nos vamos a Blu-ray Porque las teníamos por ahí En opciones de DVD sueltas Guarras y no Y hace poquito Pues pillamos esto Ya es un pack Como Dios manda Con las pelis en Blu-ray Además no sale muy barato Las seis Las seis anteriores Lo malo es que Bueno Yo esperaba que las originales Pudieran ver la versión Original Ya sabéis que las editaron Las remasterizaron y tal Bueno El remasterizado pues Me vale Pero oye No es que tenga nada en contra De la versión nueva Que metieron con Escenas nuevas Y cosas así No Vaya a saber de hater Sino que Está bien tener las dos Las dos versiones La original tal cual Sin tocar O por lo menos Con solo la remasterización Y la Y la más reciente Ya con escenas Añadidas Pero por desgracia Estas versiones que tenemos En Blu-ray Pues no las trae Las originales Son todas las últimas versiones De hecho Por lo que se ve Esas ediciones originales Son muy difíciles de conseguir Y lo que hay por ahí Son Rift Hechos a base De laser dig Y recortes y tal Para poder hacer una versión Original completa Remasterizada Yo lo que recuerdo Es que salió un pack Que traía las originales Y las remasterizadas En Blu-ray No hace mucho Yo eso es lo que recuerdo Pero No lo he vuelto a ver Ese pack por ahí A lo mejor es eso Lo que no Ya veis que es una cajita Bien generosa Llena de discos Por eso es una saga Bien larga Y encima Pues te vienen Sus discitos de estas La verdad que no está mal El pack este Y lo encontramos Por la segunda mano Uno salió muy muy baratito Estuvo bastante bien Pero bueno Pues vamos por orden ¿No? Vamos a empezar De la más antigua A la más moderna O del episodio 1 Al episodio 6 ¿Cómo te veo? Esta es la pregunta Que se hace mucho Dicen ¿Cómo veo las películas? Pues venga vale Me voy a meter a ver Las películas de Star Wars ¿Cómo las veo? Pues tiene la opción De verlas En el orden en el que salieron O de verlas En el orden cronológico Yo recomiendo Igual que os he dicho Por ejemplo En los vídeos de Resident Evil Como pasa con Resident Evil 0 O el remake Yo recomiendo Verlas en el orden En el que salieron Porque si Dices No es que entonces Así la trama No a ver Tened en cuenta Que las modernas Las tres La trilogía moderna Está hecha Pensada Para gente Para que las vea la gente Ya habiendo visto Las anteriores O sea Puedes verlas De forma cronológica Pero Se pensó así Para decir Bueno pues si La gente ya ha visto Las tres antiguas No vamos a borrar Vamos a meternos En la máquina del tiempo A borrarlo Y hacer lo que lo vuelvan A ver Digo yo Entonces está pensado Para eso Aparte que así Te evitas Pues un poco El El golpe este De Ay que hay gente Que dice Ay que están mal hechas Las antiguas No a ver coño Que están hechas Como estaban Hechas Es que Son un mito técnico Para cuando se hicieron Los medios que había Que incluso Estas versiones nuevas Que le meten Cosas y demás Pues Que A ver Hay quien prefiere Y yo lo entiendo Los efectos originales Que se hacían Que si con maquetas Con muñecos Y demás Yo me voy a meter Mucho en este fregado Porque daría Para un video entero El solo El tema de los efectos Pero yo en este aspecto Lo digo bien sencillo Y dice El problema De los efectos CG No son los efectos CG En sí Sino que se abuse Demasiado de ellos Así yo lo hemos hablado Muchas veces nosotros Dice que hoy en día Te hacen cualquier película Y hasta para que un tío Abra una lata de sardinas Le meten CG Le meten CG En todo O sea Hasta en cosas En las que no hace falta El CG Cuando empezaron a meterlo En películas Yo creo que se lo comentamos Un poco en el En el video de Jurassic Park Se hacía para Se utilizaba para cosas Que no se podían hacer De otra forma O que al hacerlas De otra forma Quedaban mal Entonces quizá Hoy en día El problema con el CG Estén el abuso ¿Qué es lo que tienen Esos efectos de antes? Esos efectos clásicos Esto por ejemplo Para los más jóvenes Pues porque Hombre Hoy en día Pues verán Películas antiguas Y dirán Pues En cuanto ven algo Que esté bien hecho O sea Es decir Que sea creíble En pantalla Pues ya les vendrá El chip directamente De que es CG Aunque no lo sea Y ni se lo preguntarán Pero cuando vean Algo mal hecho Un muñeco Que se nota que es un muñeco Una marioneta o cualquier cosa Y van a decir Ay que mal queda La cosa es que antes Cuando tú veías un efecto En una película Y era creíble Tú te quedabas preguntándote ¿Cómo carajo lo han hecho? ¿Cómo han hecho eso? Y a no ser que te vieras El making of de la película No sabías Cómo lo habían hecho Y veía la película Doscientas veces Y decía Oye pues esto está currado Que te cagas Y no sé cómo lo han hecho Y es lo que dice la gente La base de lo que dice la gente De la magia De los efectos de antes Porque es como el ilusionismo Si a ti te hacen un truco de magia Y tú no sabes Cómo lo han hecho Te quedas así Y es donde está la gracia Pero si luego viene el mago Y te dice Lo he hecho así Y dices Si ya sabes Cómo te lo están haciendo Ya no tiene la misma gracia ¿Verdad? Pues esto es lo que pasa Con los efectos de antes Hoy en día Ya ves algo raro En una película CG CG Todo es CG Todo es CG No te haces ninguna pregunta Sabes perfectamente Cómo está hecho Pues yo creo que esto Es a lo que se refiere A la gente Cuando se queja De los efectos de ahora Pequeño inciso ahí Para explicar eso Que yo creo que es una cosa importante Es interesante Que no tienen por qué Ser todo efectos clásicos Ni todo efectos CG Lo suyo es una buena combinación De hecho es una pena Que se haya perdido Porque hay veces que Dices Pues mira Aquí unos efectos clásicos Habrían quedado muy bien Habrían quedado muy bien Pero Pero No es eso Además que la animatronic Y cosas así Habría mejorado mucho Con las tecnologías modernas Y no se ha seguido con ello Hoy en día Todo es de fe Pero bueno Hombre Si sigue existiendo Parece que hay un pequeño Rebaíbar últimamente Sí A ver si es verdad Es que para mí La clave es eso En Jurassic Park Se hizo Jurassic Park En las escenas En las que se podían utilizar Efectos clásicos Y quedaban bien Se usaron Y en las que no Se utilizaba CG Y además Un CG de la época Que dices Pues era más primitivo Hoy en día Todavía lo ves Y resulta creíble Y sorprendente Pues yo creo que Eso es un buen ejemplo De cómo usar estas cosas Entonces ¿Por qué venía explicando De todo esto? Pues para que cuando veáis Las películas En el orden en el que salieron Nos llevéis El sopetón de decir Pues oye Es que de repente En el episodio 3 Estaba el otro ahí Saltando Y pegando brincos Y unas explosiones Y unos efectos de la leche Y ahora de repente Pues están todo el rato hablando Y de vez en cuando Sale un muñeco Que se ve que es un muñeco Una cosa así Que le pasa a mucha gente De ahora Al verlas Aunque no somos viejos Y estamos acostumbrados Pues no A mí me sorprende Que quede todo tan bien Saliendo de cuándo En las primeras películas Sí La primera Es de los 70 Es de los 70 Sí La primera ¿De qué año es la primera? No sé exactamente De qué año es Son anteriores a mí A ver que soy viejo Pero no tanto La única Creo que estrenaron Cuando yo había nacido Que además me llevaron al cine Pero era muy pequeño Y no me acuerdo Creo que fue la última La La del retorno del Jedi A ver si pone aquí El año que es Y si no Búscalo tú ahí en el móvil Y tardamos menos Mientras voy explicando Yo otras cosas Es una opción Pues aquí no lo veo yo Pero sí Son de los 70 Aquí está la Wikipedia Eso es Pero veis Cuando nosotros miramos algo Algún dato Lo que sea Lo decimos Que hay otros que no Que están así Están haciendo el vídeo Y están Y están ahí Con el este Mirándose A ver que tampoco Todo el mundo Se sabe todo Coño que tampoco Somos tan friki De saber tantos datos Si no es por ser friki No ser friki La cabeza tiene un límite Eso es La cosa es decirlo Decir oye Pues yo cuando lo sé Lo digo Y si no Pues lo digo Oye también nos equivocamos Alguna vez Incluso yo mismo Viendo los vídeos He dicho Anda pues si dije esto Y yo sé perfectamente Que es esta otra cosa Y te la juega El chip Coño que anda Que no Yo no tengo Lasus de mierda Por ahí Que digo barbaridades Sí ya Lo tuyo es Muchas barbaridades Como que en el vídeo De la charla de Sonic Que a ver si soy capaz De subirlo ya algún día De esto Te está dando problemas Sí Me está dando muchos problemas Y digo que el Sonic Andeser que reine de 2017 Es el proyecto 2017 O que el Sonic Adventure salió en 1992 Sí Que son cosas Totalmente Sí le pasa Le pasa Y son datos que conoce Son datos Que no tiene ni pies ni cabeza Pero mi Mi lengua dice otra cosa Si veis que se nos va Alguna fecha O lo que sea Sobre todo A ella no lo tengáis en cuenta Pero bueno A ver El 77 La primera es del 77 Sí Vale Y la segunda es del La primera quiere decir El episodio 4 El episodio 4 Una nueva esperanza Es del 70 y pico Y ya la tercera es del 80 y algo Me parece El Imperio Contra Ataca Es del 80 Y el Imperio del Jedi Del 83 Por eso me llevan a mí al estreno Pues ya ves tú Tenía yo dos años Que soy viejo Pero no tanto Me dirías que me voy a enterar Yo con dos años De una película Y menos una película Seria Entre comillas Pues sí Pero bueno Yo recuerdo haberlas visto De pequeño Por ello el típico La echan en la tele y demás Pero hasta hace un Unos años después De aquello Vamos a ponerlo En los 90 Una cosa así No me puse en serio Con Con la serie final En los 90 Una cosa así Y empecé ya a jugar juegos Y bueno Películas Pues ya digo Si las vais a ver Y yo recomiendo verlas Porque hay gente que dice Que luego a lo mejor Las ves y no te gustan Pero yo recomiendo verlas Porque son Son películas Que hay que verlas Aunque incluso Lo que es la película No te interese Son historia de cine Y Y recomiendo hacerlo Principalmente Pues eso Para ver como evoluciona El cine O de donde vienen Otras cosas Porque hay cosas Que nos gustan Y están basadas En En otras películas O cosas anteriores Y Viéndolas Entendemos muchas referencias Muchos detallitos Por ejemplo Sonic Sabéis que nosotros Hablamos mil veces De Sonic Y que nos encanta Sonic Ahí está la de Fej ¿De dónde viene la de Fej? De la estrella de la muerte Pues así Millones de cosas Star Wars Se está metido En la cultura general Y todo el mundo Pues Saca referencias De ahí ¿Verdad? Por lo menos Yo una vez Recomiendo verlas Que no es como Star Trek Star Wars son X películas Y la ves Y ya está Star Trek Nosotros nos queremos Poner al día Y Dios mío Dios mío Con Star Trek Es que es muy largo O sea Star Trek Mola un montón Pero Que son un montón De series largas Son películas Es Es que Falta de tiempo ¿Eh? No con Star Wars Lo tenéis más fácil Si Seis pelis Y ahora No hace falta Que te metas Con un universo Expandido Ni nada de eso Pero la peli Con eso es suficiente Eso es De hecho Yo con el universo Expandido Y todo lo demás Me recomiendo meterse A no sé qué Si os guste mucho Y ya seáis muy fans Porque entonces Ya sí es un poco cacao Además que luego Encima se pisa a sí mismo No se respeta Como ha pasado ahora Con el episodio 7 Y demás Y así os evitáis Enfados Bueno Del 77 Estamos ya A la primera La primera La que ha salido Pues ya ves Fue todo un hito En el cine La primera Que no es el episodio 1 El episodio 4 El episodio 4 Que George Lucas No la hizo Pensando Precuelas Ni en nada La hizo como una película única Y luego bueno Pues dijo Pues vamos a extender el mundo En el universo Él tenía su historia Más o menos pensada O hecha Cuando ya terminó Las tres antiguas Tenía en mente Hacer las tres precuelas Explicando de dónde Venía todo eso Pero él Sentía que Técnicamente No era capaz De representar Cómo debían ser Esas películas O lo que él tenía en mente Sobre cómo debían ser Que técnicamente No era capaz Y ya cuando se implantó Bien el ceje Y todo esto Pues se puso a hacer Las precuelas Por lo menos Eso es lo que dijo él Pues bueno Tú te las has visto conmigo Sí Y más de una vez Sí ¿A ti qué te parece La primera? La más antigua de todas Pues está bien A mí quizás sea De las que menos me gusten Tú muy fan de Star Wars No eres Eso hay que dejarlo A ver ¿Te gusta? Me gusta Pero no soy fan Yo la veo Y me entretiene Y ya está Ahí nos viene bien Como punto de vista La más antigua de todas Te gusta Me gusta Es una película De aventura graciosa Pero A mí por lo menos Creo que es la que menos me gusta De las antiguas De las antiguas Ah de las tres primeras Eso De las primeras Bueno hay que tener en cuenta Tener en cuenta Cómo se hizo Qué circunstancia Yo creo que es Si vais a ver solo una película De Star Wars Una sola Yo creo que la mejor Para ver es esta Porque está pensada Como única Está pensada Como una sola película Luego ya llegaron las secuelas Pero digamos que es la que Tiene principio y fin Y tampoco hace falta Nada previo Para entenderla Sí Y lo que es Lo que es la trama En sí No es demasiado compleja Es una aventura De Que van a buscar La princesa Y un poco más Sí Se entiende bien Es una película Que tú te pones Y no te pones a decir Qué puñetas estoy viendo Hay un marciano No sé qué No no Tú la ves y la entiendes Está ambientada en Está basada en mucha mitología Y en cosas que todos Más o menos conocemos Y en películas de ciencia ficción Que ya había antes Y cosas así O sea que son algo que No te hace falta Ponerte mucho ahí Ni liarte a entender Diálogos o cosas Para saber Lo que están diciendo Aventura Divertida Y ya está Bueno Sí No desde luego Pues es la que sentó Las bases De De lo que es la saga Y A mí me gusta bastante Es de las que más me gusta De la saga Pues precisamente Porque tiene ese Primer paso Ese golpe de originalidad Por así decirlo Aunque ya había películas De ese estilo Pero Tiene ese toque especial Que es lo que dejó Al mundo flipando En el 77 Hombre Es que para el 77 La película Técnicamente es muy avanzada Las escenas de combate La escena En el momento en el que Vuelan las estrellas de la muerte Por ejemplo Es flipante A nivel técnico Para el 77 Incluso Bueno a día de hoy no Pero Lo ves Y como hicieron esto Tan realista Y todo con métodos Artesanales Con artesanía Con maquetas Y cuadros Pinturas Y cosas así Yo creo que eso es lo que más me gusta De la película La parte Donde están con los Con los aviones Y tal Con las naves Y la batalla final Y la muerte Con la historia de la muerte Está chulísima Que vosotros veis cualquier película De guerra Anterior a Star Wars Que se hacían muchas En aquella entonces Sobre todo En la segunda guerra mundial Y dices Igual O sea Incluso copia escenas Punto por punto Porque es que Lo que quería era recrear Ese tipo de batallas aéreas Pero en el espacio ¿No? Sí Toma muchas cosas de esas Y está bien en general Sí, está muy chula Yo ya digo Si solo vais a ver Una película de Star Wars Que sea esa ¿Eh? Luego ya Pues hombre Si no os gusta Porque se os hace muy antigua Pues ya podéis probar A lo mejor a ver alguna Posterior Pero es que Es que están pensadas Siempre todas para estar unidas Menos la primera Es que no es una película Que sea antigua Ya Es que no Está todo bien implementado No No hay nada que cante Pero por si acaso Por si acaso Que siempre hay que dejar Esa puerta abierta Que hay gente que es muy tiquismiquis Y muy isquisto de viejo Y no me gusta Pero bueno Ahí está Luego está La del Imperio Contra Ataca El Imperio Contra Ataca Sí, el Imperio Contra Ataca Había que hacer chiste Lo siento Qué tela O sea Esa ya se nota que No es tan precaria Ya tiraba más de presupuesto Más Sabiendo a lo que se tenían Y ya tiran un poco más La casa todavía Por la ventana En efectos y demás Y bueno Esa película Pues Impactó a mucha gente Sobre todo por el tema del final Que oye mira No lo vamos a decir Por si acaso Pero a día de hoy Quién no lo sabe Dios mío Bueno pero por si acaso Porque a lo mejor No están viendo niños Que no las han visto Y están diciendo Ah pues mira A lo mejor si no Le vamos a apoyar la película Pero bueno Ya sabéis todo Lo que pasa en el final Y pues eso Impactó muchísimo A la gente En su momento Hay que tener en cuenta Que la sociedad Y el cine Entonces No era como hoy en día Y ver una cosa tan Chocante En una película No era habitual Entonces Mucha gente se quedó Incluso el propio George Lucas Se fue a A preguntar A psicólogos Y demás Y realmente No sería peligroso Dar ese choque A la gente En la pantalla Sobre todo Tratándose de una película Para niños y adolescentes A ver cómo se lo iban a tomar Pero bueno Entonces tenía más cuidado En estas cosas Hoy en día da igual Lo sacan ahí Cualquier cosa Y ya está ¿Qué te parece a ti Esta segunda? Me gusta Me gusta mucho Yo creo que es la que más me gusta Sí Igual que he dicho Que la anterior Y la que me gusta Yo creo que es la que más Que me gusta El tema del crecimiento Del héroe El entrenamiento De Jedi y tal Me gusta mucho Sí Que la primera Es todo como Muy bien Muy buen rollo Como una película De aventura De jiji De todo Todo acaba muy bien Pero aquí ya no No Aquí ya sé Donde Star Wars Dijo Esto no es un cuento de hadas Aquí los personajes Las van a pasar Muy putas Y todo eso se nota Y luego los escenarios Y demás La ciudad de las nubes Todo esto Está muy currado La verdad que es una película Muy chula Y la parte de Hoth A mí me encanta Cuando están ahí Con los Walker estos Y demás ¿No? Sí Esa parte está muy buena Además que ya te digo Que técnicamente De eso Es bastante impresionante Sabiendo de cuándo es la película Bueno y Yoda Y Yoda Con Jim Henson Allí Maestro de las marionetas También Todo eso tiene su Su encanto Su Su Algo que la hace especial El problema que tiene Esta película Pues bueno Le pasa como también Al empezar Le pasa al episodio 2 Que es un puente Entonces está Entre la La anterior Y la siguiente Tienes que haber visto La anterior Y luego tienes que ver La siguiente No puedes verla Como una película sola Ese es el Digamos el problema que tiene No es algo especialmente negativo Pero pues bueno Puede ser un problema Para algunos Si es solo la única película De Star Wars Que ha visto Pues va a decir No me estoy enterando De quién es este De dónde viene Y a dónde va Y además te va a quedar Un sabor bastante Árigo y dulce En el final ¿No? Y te vas a quedar con ganas De decir ¿Pero qué ha pasado aquí? Y no me ha quedado todo claro Porque te lo explican En la siguiente Pero bueno ¿Eh? Aparte de eso Que también es parte Del encanto De la propia película Pues muy bien ¿No? Sí Además también me gusta Mucho la parte En la que cogeras Mejor solo Toma spoiler Por si alguien no lo ha visto Pero bueno Eso no es un spoiler No se sabe Vale Si yo lo hago Pensando en el tema De los spoilers Ya sé que lo habéis visto todos Pero el tema de los spoilers Lo hago pensando sobre todo en niños Que no ven muchos niños Que no van a ver niños Si somos unos viejales Niños ven youtubers Como rubios Que hacen caras Y dicen ¿Qué pasa aquí? Cosas así Por si acaso Nosotros no ven viejales Como nosotros Que ya han visto Star Wars Bueno Nos vamos a la tercera De las De las antiguas La última El episodio 6 El retorno del Jedi Pues bueno ¿Qué te parece esta? El desenlace Muy chulo Esta le pasa como A la anterior Tienes que haber visto Las anteriores Para Para enterarte De lo que está pasando Por si no Y de quién es este A dónde va Y por qué viene de aquí Y ahora Por qué han hecho esto Y otro Pero por lo menos Esta termina Esta te da un final Final que hemos tenido Ahí De definitivo A la saga Hasta hace poquito Que luego ya hablaremos De ello Es el Donde termina la serie Esta película La veo un poco Como una redención Además del desenlace Es un poco Como una evolución De los personajes Para llegar a un punto Digamos que Así que sin dar spoilers Se limpia Todo lo anterior Sí Sí porque a Star Wars Es Como decía George Lucas A él le gustaba Que era Eso de Saltar de la sartén Para caer las brasas Una y otra vez Una y otra vez Vamos a los personajes Siempre las van pasando Canutas Y en esta última Ya es como que Ay por fin Ya está O por lo menos Ya estaba Hasta hace poco Pero ya está Ya está Ya ha acabado todo Más o menos bien Y ya está Todos contentos Y bueno Luego están los Ewoks Los Ewoks te gustan ¿No? Uy sí Los hechos son graciosos Mira que hay mucha gente Que los odia Pero los Ewoks Tenían su punto fuerte En la época Incluso tenían su propia serie De televisión Y hay una película Especifica de los Ewoks No es una película Realmente de Star Wars Porque no es que se llame Star Wars Las aventuras de los Ewoks No sé qué O sea No da falta que la veáis Para ver lo demás De hecho yo no sé Siquiera si la han reditado No me suena haberla vuelto a ver Pero no me suena La película de los Ewoks O sea los Ewoks Ahí en el bosque Es un spin-off Es un spin-off Es un spin-off de Star Wars Los Ewoks tienen un diseño chulón Que yo creo que no terminan De pecar un poco con el momento Son demasiado cookies Demasiado monos Para el momento En el que salen en la película Originalmente tenían planteado Que fuese un Un planeta de Ewoks Un planeta de Wookies Y eso la verdad Es que hubiera quedado Bastante mejor Sí Imagínate La batalla en la selva Y tal Con los Wookies No con los ositos de peluche Sí, estaba pensado Estaba pensado para eso La idea que tenía Dios Lucas al final Por eso hay dos estrellas de la muerte La idea que él tenía Era la de que El planeta este de los Ewoks Fuera del planeta de los Wookies O sea como Chihuacan Y que la estrella de la muerte Pues saliera al final Por eso luego Reconstruyen y hacen otra Es decir Lo que hizo fue condensar Las ideas que tenía En la primera película Cogió cosas de aquí De allí De las cosas que le habían Parecido más significativas De la historia que él creó Y las condensó en la primera Pero bueno Digamos que aquí luego Lo extendió Y luego lo justificó Y bueno Digamos que esta Esta tercera Es como Sí Que la anterior Era muy oscura Y dejaba ahí muchas cosas Te dejaba ahí con la cara Y de ahí Pues aquí Y esta ya como que Echa luz sobre todo Te deja un buen rollo Una buena sensación Sí Pues bueno Estas son las tres antiguas Que luego Hubo que esperar Hasta Hasta el 99 Hasta el 99 ¿Fue? Hasta el 99 Me acuerdo perfectamente El episodio 1 Sí, ella sí te acuerdas ¿No? Sí que me acuerdo Eso Eso fue pues una revolución Imaginaos Tantos años esperando Que la saga continuara Y había mucho hype Había mucha gente esperando A ver qué pasaba Querían que siguiera la serie Yo me acuerdo cuando No todavía no se había estrenado Que la gente estaba expectante Diciendo Es que llevaba mucho tiempo Esperando una película nueva De Star Wars Y también Se estuvo durante muchos años Hablando de esto De que George Lucas lo concibió Como Una historia previa Que nunca había podido contar Y la gente quería saber De qué era ¿No? Porque había cosas Del universo extendido De cómics Y cosas así Pero no No se metían en faena Realmente Vamos que no Que la gente lo quería Era ver en el cine ¿No? Yo creo que con esta trilogía Porque ya sabéis De haber visto A mucha gente Quejarse de ellas Y luego que si Son malas Que si no sé qué Que si donde estén Las originales Lo típico Yo creo que esta trilogía Fue uno de los Primeros fenómenos Masivos Del efecto Backlash ¿No? Ya con internet Ya por ahí Si En el 99 Ya había internet Por ahí Y dando vuelta Esto que hablamos ahora De que sale algo Y se pone todo el mundo A lanzar mierda Hay gente que incluso Sin verlo Se pone a criticarlo Aunque entonces No era tan Tanto como ahora Y demás pues Digamos que esto es Uno de los primeros Casos serios ¿No? ¿Tú te acuerdas De todo el jaleo Que se armó? Me acuerdo Con esa primera película La verdad es que Le llevieron bastantes palos Me acuerdo Aunque para mí Fue guay A ver Para mí el episodio 1 A ti la película Que te pasa El episodio 1 Para mí es especial Porque es la primera película De Star Wars que vi No era la primera vez Que conocía Star Wars Eso hay que tener cuidado Porque claro Siempre dices No es que es la primera Que ves siempre Es la que más te impacta Y pasa también Con sagas de juegos Y cosas de esas Eso hay que tener cuidado Con ello a la hora De valorar una saga Pero bueno A ti te pasó eso A mí me pasó eso Yo fue la primera que vi Que ya conocí Hasta el Word de antes Porque me acuerdo Que de mucho más pequeña Había una serie De animación De C3PO y R2PO Y la veía Y la veía Y aquel especial de Navidad Con lo que aquí cantando Y el especial de Navidad Luego te habrá la gente De sagas violadas O prostituidas Y cosas de estas Y demás Pero si queréis ver De qué hablamos Buscar ahí el especial de Navidad De Star Wars Que encima es de la época Supuestamente buena Bueno Que yo veía La serie esta De R2D2 Y C3PO Y bien Pero tampoco tenía Especial cariño A Star Wars Conocía eso Y ya está Pero la primera película De Star Wars Que vi Fue el episodio 1 Con todo el boom De marketing Que hubo en el momento Y fue como Esto es importante Esto tengo que verlo Esto es digamos Un hito Y me encantó Además tengo un cariño Especial a la película Por temas personales Más que nada Porque la vi con mi padre Que a mi padre Le gusta Star Wars Y después de haberla visto Vimos todas juntos Y íbamos Siempre cuando me llevaba Al colegio Por las mañanas Íbamos en el coche Haciendo el Wookie Y hablábamos Haciendo el Wookie Eso le pasa también A mucha gente Que cuando ven algo Por primera vez También le suele pillar Cuando son pequeños Les impresiona más También pues Que si lo vio con mi padre O jugaba con mi padre Este juego y tal Y por eso se te queda Más marcado Eso es algo Que pasa mucho Pero bueno Al margen de eso La película así ¿Qué te parece? La peli me gusta Me gusta Como peli Como peli Sin tener en cuenta El resto del canon Me gusta bastante Yo diría Que es la que más Me gusta de todas Y como la saga Teniendo en cuenta De alguien que venga De haber visto ya Las tres anteriores No aporta mucho Realmente Te aporta Conocer a Anakin Y poco más Ya está Porque el resto Bueno Y quizá empezar A conocer un poco A Obi-Wan Pero ya está Realmente no aporta demasiado Es un inicio Muy lejano Que realmente Como que si No lo hubieran hecho Directamente Hubieran presentado A Anakin y a Obi-Wan En el episodio 2 No se hubiera perdido mucho Se pasan demasiado tiempo Con el tema De las carreras de vainas Y tal Pero es que a mí me encantan Las carreras de vainas Sí pero Pero a ver Yo creo que Lo que pasa con esa película Es que es de esas películas Que es más trama Que pim pam pum Entonces No sé qué pasa últimamente Y fíjate que ya Hasta tiene sus años Que Hombre A lo mejor Siempre ha pasado así Pero Hoy en día Pues parece que se está recureciendo En cuanto te salgan Una película En la que Están dos personajes Hablando más de Dos o tres minutos Sin liarse a tiros O a padazos O lo que sea Pues ya la gente Se quiere salir del cine ¿No? Que pasa mucho Entonces Pues hoy en día Muchas veces Sacrifica la trama En base de un ritmo Más ágil Para que la gente Se retenga Fíjate lo que nos pasó Con la película Del origen del planeta De los simios Por ejemplo Que ya fuimos al cine A verla Y es que Notabas el hastío General a tu alrededor La gente quejándose De que No pasaba nada En la película Y cuando salen Los monos Porque los monos No se pegan Porque qué pasa aquí Es que nada Y como toda la población Que tiene la película La poca es al final Pues salía la gente Del cine Como diciendo Hay que ver Para esto he pagado yo Para ver cinco minutos De monos saltando ¿Me entiendes? Y todo lo demás Es trama Era una película Con mucha trama Es una película muy buena Por cierto Muy muy buena Muy buena A nosotros nos gustó mucho Pero es que es eso Parece que cada vez más Cuanto más te meten trama En una cosa Más molesta Y al episodio uno Pues le pasó mucho esto Había cosas que explicar De cómo empieza la historia Y de la saga Y demás Y pues a la gente Se le hizo pesada Que luego Las partes de la acción Precisamente esta carrera De vainas Que yo sí La verdad Ya en su día dije Demasiado largo Pero lo hacen También precisamente Buscándome teracción Y porque Digamos Era un poco El emblema de la peli La peli Y todo el marketing Y tal Eran las vainas Las carreras de vainas Todo ese rollo Era como El momento estrella De la peli Sí Y que técnicamente Impresionaba De la película Lo que sí le veo A esta primera película Es que Quizá hay dos personajes Que podrían haber Dado más de sí Que son Qui-Gon Y Darth Maul Darth Maul sobre todo Es un villano muy chulo Tiene un diseño genial Y está muy desaprovechado Yo creo que Deberían haber Reservado Sus respectivos Enfrentamientos Enfrentamientos Finales Para el episodio 2 Es decir Como que hubieran Dejado la puerta abierta A más cosas Que aparezcan más Yo Lucas por ejemplo Le paso eso con 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 Bobafe Que dijo que quería Si hubiera Le hubiera pensado Hacerle Que iba a tener Tanta popularidad El personaje Le hubiera dado Más carado en la saga Y no hubiera sido Ahí un momento Luego de hecho La trilogía nueva Le dio más papel Pero Yo creo que Estos dos personajes Sobre todo Darth Maul Yo creo que hubiera dado Bastante más juegos Darth Maul Tanto el diseño que tiene Como Bueno es que realmente Sus motivaciones Apenas tienen sentido Porque es el malo Por ser malo Y ya está Pero El diseño Y la manera de lucha Que tiene Con la La lanza La doble A doble lanza A láser Y tal Mola muchísimo Yo creo que hubiera dado pie a eso Que en el episodio 2 Aprovechar a profundizar un poco más en su historia Porque Ha llegado como ha llegado a lo que es Y demás Y aparte Ahí pues O incluso en el episodio 3 Se hubiera dado Fin al personaje Pero Ahí en el final del primero Ahí Hubiera una forma un poco Desaprovechado Después también está Del episodio 1 La música Una de las cosas que más me gusta El duelo de Fates Sí Bueno la música en Star Wars Ya sí Pero ese tema en concreto Yo creo que supera mucho A muchos otros temas Que tienen más fama Sí Es que eso tú lo comparas Con una sonata clásica De Beethoven O de algún Músico clásico Y... Es que John Williams Es lo que es Lo que pasa es que En estos tiempos Claro Hoy en día Se sigue haciendo música clásica A saber si dentro de 100 años No es No está considerado Clásico De hecho Me recuerda mucho a Wagner Su estilo me recuerda Sobre todo Ahí en duelo de Fates Me recuerda mucho a Wagner Y eso copiará En parte Se basará en él No No me refiero a pasado Si no No sé El feeling que transmite Sí La verdad que ese tema Es bastante épico Pero bueno Ya digo que esta película Pues quizá le llovió Bastante más mierda De la que me decía Que podía haber sido Un poco A lo mejor Más fluida O tal Yo creo que también Lo que le pasa a esta trilogía Es que los episodios 1 y 2 Están un poco Estirados ¿No? Como que hubieran dado Para una sola película Los dos Y hay escenas de relleno Y cosas así Que a lo mejor A la gente le pueden hacer Un poco más tediosas Pero Yo no la veo mal A mí Este episodio 1 La verdad que me gusta Yo creo que el problema Principal que tiene El episodio 1 Es que es el episodio 1 Me explico Que la gente se esperaba mucho Lleva mucho tiempo Esperando mucho de esto Y estaba claro Que iba a tener Que un principio suave Anakin es un niño Y no va a saber Ahí nada Del otro mundo También Anakin El personaje de Anakin En el episodio 1 Se me hace un poco raro Porque tiene un rollito raro Con Padme Pero es un niño Que debe tenerlo Es un niño Eso es curioso Porque yo se lo vi hace poco Por lo visto El actor Que lo que contrataron Para el papel Lo rechazaron originalmente Hicieron un casting Y dijeron No porque es demasiado pequeño Es decir No aparenta la edad que tiene Y No se encaja Es como Quizá como demasiado dulce No algo así No les encajaba Y en un segundo intento Ya cuando no sabían A qué niño poner Pues dijeron Venga vale Pues mete a este Y de hecho Le arruinaron la vida Al muchacho Porque ese chico Ya había salido en otras películas Anteriores Y algunas posteriores Y a raíz de aquello Empezaron a meterse con él En el colegio Y en todas partes Y Acabó bastante mal El muchacho De hecho ahora mismo está En fin Si queréis verlo Por ahí En internet Tenéis los datos Pero no está Muy buenamente No vamos Que está en un psiquiátrico No solo el arruinaron la carrera Sino también la vida Está en un psiquiátrico El hombre Ya No sé si Bueno Si Le hubiera pasado igualmente Por la situación que tuviera O ya Ya está así destrozando la cámara Se me están durmiendo las piernas Ay Bueno ahora veréis Un pequeño terremoto ahí No el terremoto ya se ha visto Ya Ahora procuro no darle Ay mi pierna Es que no Ahora ver si no me desencuadra Y me estáis viendo De aquí para allá Como ha pasado otras veces No me estáis viendo bien Te estáis viendo bien Por favor Ten cuidado A Spielberg no le pasaban esas cosas Porque Spielberg no estaba Metido en una esquina Bueno pues eso Que No sé si lo hubiera pasado igualmente Si hubiera sido Hubiera sido Otro actor O lo que fuera Pero Pues si también tiene que ver Por toda esta bola de mierda Que le cambió a la película Pero bueno La verdad que al muchacho Yo creo que si pudiera volver atrás En el tiempo No querría salir de la película ¿Verdad? Seguramente Vamos Aparte de lo que le pase al actor No le pase al actor Es que el romance Que insinúan desde el episodio 1 Con Pazme Vale En el episodio 2 Vale Porque ya es más mayor Y tal Bueno espérate Ahora vamos a pasar A hablar del episodio 2 Venga ya pasamos al Pero que iba a decir Del episodio 1 Al episodio 2 ¿Qué pasa? Que es un niño Que tiene que tener Como muchos 8 años Y que tiene un rollito raro Con Pazme Que debe tener 15-16 Sacar algunos años Y dice Que a ver Que haya 5 años de diferencia Cuando ambos son adultos No pasa nada Pero en esas edades Que no Que un niño tan pequeño No debería estar interesado En una muchacha Y sobre todo Una muchacha No debería estar No debería estar Un niño de 8 años Además que eso En el episodio 2 Que ya hablamos Del episodio 2 Pues es luego un problema Porque es que No resulta muy creíble El salto de Digamos que pega Demasiado al estirón Se le oscurece el pelo Vaya hombre O sea es que Es un salto Del actor Un actor a otro Bastante grande Cuando a mi edad Es exactamente igual ¿Verdad? Con algún año más Y La verdad es que choca Yo creo que es el primer Problema que te encuentras Cuando ves el episodio 2 Cuando ves ahí Y dices Vale Ese tío ¿Quién es? Es Anakin ¿Qué? Uf Luego está la coletita De Kani que lleva Pero bueno Yo no sé si Los Kani llevan la coletita Por Star Wars O No Lleva la coletita Por los Kani Eso viene de otras cosas Más antiguas Pero que De todas formas Al personaje Pues se le quiere dar Un toque un poco más malote Dicen hay que ver Con lo buenazo Que era el niño La primera Y ahora aquí Ha salido rebelde Pero bueno Yo creo que eso es parte De la evolución Del personaje Que este episodio 2 Pues le pasa Como decía antes Es un puente Entre el 1 y el 3 Entonces Pues Hay casi Quien te puede decir Que este episodio 2 Es todo relleno ¿No? Se aceptó El momento del ejército Clon El resto Si es relleno Es que A ver La base De este capítulo Que por eso se llama Las guerras clon Es la batalla Con los clones Es decir Donde sale el ejército Del imperio Luego y demás Pero es que Se supone Que es el eje De la película Y tampoco Es que sea algo Yo creo que A lo mejor John Lucas Le dio demasiado Más calado Del que debería tener Porque luego encima Hizo la serie Esta parte Pero Realmente Es tan importante De donde sacan El ejército Y que sean clones Y demás Luego los soldados Imperiales Son los típicos Que están por allí Para recibir disparos Láser Y Tampoco tienen un papel Demasiado destacado ¿No? Quizá por eso Por ver la evolución De Anakin De Niño adulto Pero Ya te digo Que la evolución De Anakin No me parece natural Porque Si cuando era tan niño Era tan dulce Tan inocente Tan todo Y de repente Se vuelve un canini Niñato Que no viene a cuento Porque no está En una situación Para que sea así Tampoco es que le pase nada No le pasa nada Para que se vuelva Reverde sin causa Yo creo que Es demasiado forzado Si hubieran Hecho que de pequeño Fuese un poco más Traviecillo Más Tuviera un poco más De Picardía De picardía Sí Pues entonces sí Pero no No pega No pega No me No le veo No Como película está bien De hecho tiene un ritmo Más Más fluido Que la primera Y yo creo que Algunos lo agradeció Pero Es que Ese tema De la trama Yo creo que El tema de ser Película puente Ya de por sí Es un handicap Que a la gente No le hace mucha gracia A la mayoría No todos Pero es que encima Pues tiene este Este cambio tan brusco De Anakin De una película a otra En general ¿No? Sí No le pega Tú está casi ¿Cómo la ves? ¿No? En película puente Y por ver las demás La más floja Yo esta la veo floja La más floja de todas El problema de esta película Es que A ver Más no está No es que sea mala Ni nada de eso Ya digo Se ve ahí Es entretenida Pero es como si fuera El capítulo de una serie Como si fuera Nos estuviera viendo Una serie de televisión Que los capítulos Duran un montón Porque además Cada película de Star Wars Puede ser larguita Y esta es como si fuera Un capítulo más Lo típico Que luego cuando tú Recuerdas una serie De televisión O lo que sea La vuelves a ver Y dices Anda pues no recordaba Este capítulo No sé si te queda No es Tan impactante Pues yo creo que Es lo que le pasa a esta ¿No? Tiene sus cosas buenas Sí, tiene cosas chulas Como por ejemplo La parte en la que están En el circo Eso mola Sí O en la fábrica Bueno luego La escena esta Que se van por la ciudad También Se meten en un En un bar Y le intentan ofrecer drogas Y todo al otro Y si te gusta guay Que quien dirá Oye es que esto no pega Ni con cola ¿No? Cuando va Obi-Wan Al restaurante este Que parece un restaurante De una ciudad normal De por aquí A preguntarle al otro Por el planeta este Pero es que Star Wars Pues hombre También tiene esa parte De De Parecer cosas mundanas ¿No? La cantina En En la primera Que pasa que yo creo que aquí Pues eso a la gente Ya no No le caló tanto ¿No? No No Bueno eso a mi tampoco Me resultó molesto Incluso gracioso Que puede ser chocante Puede ser chocante No molesto No son patas ¿Qué has hecho ahora? Moverla un poquito Para ponerla un poquito Mejor plano Pero lo he hecho queriendo Lo he hecho con los pies Me has hecho un traveling De esto Sí Bueno Pues nada ¿Algo más que quieras decir tú Del episodio 2 O nos vamos ya al tercero? No 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 hay mucho más No Desde luego no es la película Si vais a ver solo una película De Star Wars Quizás esta no es la más recomendable Por muchos motivos Le digo primero Porque es película puente Como le pasa al Al Imperio contraataca De por sí misma No hace nada Sí Es puente Es para verla con las demás Pero bueno El episodio 1 La puedes ver sin ver los demás Y cogerla como periodo de aventura ¿A ti te pasó? Me pasó a mí también El episodio 4 también Al episodio 1 también le pasa eso Es verdad Es como la Como al Episodio 4 O sea la primera de las antiguas También se puede ver como sola Como una película Y casi funciona mejor Independiente Pues yo digo antes Que si La primera de las antiguas O sea la cuarta Se os hace muy antigua Podéis empezar por el episodio 1 Es una opción ¿No? Que es más moderna Esa sí que la veis ahora Y puede ser una película Que la he estrenado ayer Bueno no Porque ya cantan los efectos No tanto Más que en el episodio 4 Canta El Segenberg es ese mucho peor Que el Los animatronics No sé Pero bueno Todavía se puede ver Y nos vamos al episodio 3 Ahí vamos Ahí ya ¿Qué te parece? Un bastante bueno Yo La verdad es que Mi favorita es de la saga De hecho Te voy a decir que es la única Que pongo a la altura De las tres originales Y Incluso en algún aspecto Pues casi me gusta más Era más oscura O sea Yo creo que es el El equivalente Al Imperio Contra Ataca En la oscuridad En la serie de saga moderna Solo que aquí es al final Que ya se veía venir Es decir Es una película Que tampoco te va a sorprender Porque ya sabes lo que va a pasar Igual que Pasa en toda la trilogía moderna Pero Sí que al final Te acabas llevando A una sorpresa De decir Madre mía Cómo se les ha ido Que en alguna cosa Yo no sé ni cómo No hubo polémica En su día O si la hubo Cómo no fue más grande Pero vamos Digamos que Se les fue un poco la flapa Esta es la típica película Que probablemente Había salido hoy Que hoy sí que está La gente bastante más sensible Con todas estas cosas Si hubiera Traído polémica Pero bueno Yo esa Me acuerdo que la vi de estreno Creo que el mismo día Que salió Se estrenó Y Fui con mi hermano Y salimos los dos encantados Pues está mola Está chula Digamos que Tiene buen ritmo No le pasa como A la primera Y luego la trama Pues es como que Les pasen el puente Con el episodio 4 Es decir Ahí ya como que Justifica El haber visto A los anteriores Y aparte que La película Tiene un ritmo Bastante Bastante fuerte No te aburres ¿No? Sí Quizá está un poco forzado El tema De como Anakin Pues Da el salto Final al lado oscuro Esa escena La verdad que Pues quizá Se podría haber llevado Un poco mejor ¿No? Pero Lo hago porque Lo pide el guión Un poco Sí que pasa De repente Te voy a pegar Un espadazo Que no vas a arrancar Ni a llorar Ordename Y mándame Que hago todo Lo que tú quieras En segundos Que eso se entiende O yo creo que Se entiende Como que Cuando se pasa Al lado oscuro Se pierde la conciencia O sea La conciencia suya Propia Es como un escalón En el momento que Dices Venga vale Y ya pasas Ya dejas de ser La persona que eras Y luego se explica Todo lo demás Por lo menos Yo creo que se entiende Así dentro De lo que es El universo Star Wars Pero claro Eso la película Tampoco te lo da Lo suyo sería Que a lo mejor En el momento En el que pasa Ese escalón Hubiera alguna escena De esas que te gustan A ti Paranoicas Ahí con muchos colores Y va El tío ahí perdiendo La chola O algo así Que realmente Explicara Justificara Decir Pues mira Hasta aquí Era una persona Y a partir de aquí Es otra distinta ¿No? Pero es que no O sea Es como que pasa En segundos Y sin que ocurra nada Y ahora soy bueno Y ahora ya no soy bueno ¿Me entiendes? ¿No? Sí Te entiendo perfectamente Que le falta algo ahí Pero bueno Por lo demás bien ¿No? Por lo demás muy bien Además me gustan mucho Los villanos Porque el Grier Este El robot Tiene un diseño chulo Y me gusta Cómo se comporta Y eso Y está muy bien Se supone que es un robot Mitad Robot mitad Bicho Orgánico Por eso tose Y demás Está muy chulo Y aparte luego La carrera Montar los lagartos Esto me gusta bastante A ti es que el lagarto te gusta Me encanta el lagarto No Que estábamos esperando Desde que se anunció La trilogía nueva Desde ese momento Y ahí está No voy a contar nada Pero ahí Sí Digamos que es un momento culmen Es un momento importante En la saga Pero bueno Pues Yo creo que ya venía Tanta bola de mierda De las dos anteriores Que aquí ya Siguió la inercia Directamente Y si las otras Quizá No sé Quizá se hizo más sangre De la que me decían Con esta Yo creo que directamente Se la ignoró Yo no recuerdo Que hubiese mierda Con esta No pero que El problema es eso Que a raíz De lo que había pasado Con las anteriores Esta como que se pasó Un poco de largo de ella ¿No? Como que no se la dio Quizá el mérito Que me decía Lo que pasa es que Estaba la gente Demasiado pendiente De fijarse en los fallos No solo eso Es que cuando salió El episodio 3 Estaban en su momento Álgido sagas Como el señor de los anillos O piratas del caribe Y había mucha competencia De blockbuster Y la gente No estaba prestando De tanta atención Hasta algo Por eso Creo Puede ser Pero bueno A mi desde luego La de las tres modernas Es la que más me gusta Además con diferencia Y en la saga general Ya digo que la veo a la altura Por lo menos para mi Que nadie se me vuelva loco Yo digo las cosas mías Por lo menos a la altura De las tres antiguas ¿Eh? Y así hemos estado Pues unos años Con esas tres olas Esas seis olas ¿No? Tres antiguas Y tres modernas Hasta que salió La nueva Aquí la tenemos El episodio 7 ¿De esta hicimos vídeo Cuando la vimos? No No hicimos Pero no cuente mucho Spoiler que es reciente No, no os preocupéis Si ya si no Si no sabemos contar Spoilers de las primeras No vamos a contar Spoilers de esta No os preocupéis Y los spoilers Los evitamos Pero bueno Empiezas tú No, empiezas tú Esta da para un ratito Porque también es reciente Y además Hablamos de ella Luego seguimos un poco Los juegos Y hablamos de Rockwell ¿Quieres? Bueno, cuenta un poco Que te parecía a ti Si te gustó o no Sí, a mí me gustó No, me parece la hostia Pero me gustó O sea Es un poco como El episodio 4 Una película de aventura Chula Básicamente A ver Yo creo que esta película Hay que verla De dos formas distintas Tienes dos puntos de vista Tienes el punto de vista De que es una película De Star Wars Y luego el punto de vista De que es una película Normal Es una película de acción Y de aventuras Entonces Yo lo que veo En líneas generales Cuando hablo con gente De la película Y demás Es que La gente que ya era Fan de Star Wars No toda Por supuesto Habrá por supuesto Casos de todo tipo No vayáis a decir Ah pues no Esta era mi caso Y tal Pero en una mayoría La gente que ya era fan De Star Wars Sobre todo Cuanto más fans De Star Wars eran Menos les ha gustado Mientras que Lo que veo Es que a quien más Le ha gustado Es a quien menos Le ha importado Un pimiento de Star Wars O sea Cuanto menos le gustaba A alguien de Star Wars Más le ha gustado La película Yo creo que le pasa eso Que como película No es mala Está muy bien De hecho Como película Es película Es bastante buena Pero dentro de lo que es El universo Star Wars O sea Yo comprendo Yo ya digo Que no me declaro Fan Hacer rimo De Star Wars Me he visto la saga Me gusta Me gusta bastante Pero No me voy a poner La banderita de fan Pero cuando Un fan Pues como Luis Como tú me cuentas Me dice que no le gusta Yo le comprendo Perfectamente Por qué no le gusta Y además sé En dónde No le gusta Yo no Me dice Es que no me gusta Por esto Y digo Si ya lo sé Que te gusta No te gusta Por esto Y por esto Yo lo comprendo Digamos que me pongo En medio De los dos puntos De vista Porque como película Si me gusta Pero como película De Star Wars No ¿Por qué? Tú si lo entiendes ¿No? Yo si lo entiendo Pero a mi me da igual Te pasa un poco Parecido a lo mismo ¿No? No Es que me da igual Es que yo no soy fan De Star Wars Si pero como película Te gusta Pero entiendes Que como película De Star Wars Pueda no gustar Si lo entiendo Eso si Pues eso es a lo que me refiero Digamos que tiene Algunos puntos Tampoco quiero entrar Mucho en detalles Para no spoilear Y demás Que es que no Es que Se saltan las reglas De Star Wars Esta ya fue la primera Sin George Lucas Ya no estaba George Lucas Allí De hecho le echaron Prácticamente Él estaba allí De apoyo De consejero De asesor Y decía Pues mira Esto debería ser así En Medasa Se hartaron de él Y le dieron una patada Dijeron Mire señor Lucas Váyase a descansar A la residencia Que ya lo hacemos nosotros Y yo creo que esto Fue un error Porque es que Él Quien va a conocer mejor El universo de Star Wars Que él Y él sabía donde fallaban Estas cosas Y a los que veo que les ha Quien veo que más le ha enfadado Esta película Es a los que eran muy fans Y además se conocían El universo alternativo El universo paralelo Tú sabes bien de esto ¿No? Sí El universo expandido El universo expandido Lo que eran los libros Comics Cosas aparte Porque básicamente Esta película Lo que hace es Me hace en ello Se lo carga Se lo carga O sea decir Coge cosas De allí Las cambia Como le da la gana Lo destroza Es decir Lo invalida prácticamente Y eso Para quien es fan Yo entiendo que es una Putada Sí voy a decir putada Digo Si nos ven adultos Que los analíticos Dicen que nuestro público Mayoritario es de 25-35 años No hay niños Pues yo sí quiero que hay niños Y además concretos Pero bueno Da igual Putada Tampoco es una palabra tan Joder puta Hay que decirlo más Vale Gracias Mr. Tech Pues bueno Que eso Que yo entiendo que Fastidia bastante Pero Eso claro Si es alguien A quien simplemente vea la película Y no le interese Star Wars Pues le va a importar Trepimiento Va a estar allí Ay que bien Mira que guay Como saltan Y Todas estas cosas Y no se van a fijar En esos detalles Pero claro El que es fan Que conoce este universo expandido Está viendo la película Y está Pero Pero ¿Qué me has hecho? Pero ¿Y ahora por qué me has destrozado esto? O sea Tú mejor Estabas en el cine Y viendo la película Y él la veas a uno Y Pues ese era fan ¿Verdad? Y Les comprendo Yo les comprendo Porque es que El problema de esta película Es eso Que se ha hecho Teniendo en cuenta La película Pero no teniendo en cuenta Star Wars Y hay pequeñas cosas Y otras no tan pequeñas Que Dices Mira si Star Wars Si entra en detalles Si Star Wars te dice Que para sumar 4 Tienes que coger 2 más 2 Es decir No te vale coger 1 y 3 Para llegar a 4 Para que se entienda O coger 4 unos Si te dice No, no La única forma En el universo de Star Wars La única forma De sumar 4 Es coger 2 Y 2 Es así Es que tiene que ser así Pero porque Te lo pone la propia película Que no puedes hacer Es coger de repente Y decir Ah pues cojo 5 Y le quito 1 Para llegar a 4 Y me salto Todo lo que ha pasado En películas anteriores O todo lo que me ha explicado El universo de Star Wars O cosas así Esto lo pongo como ejemplo Para que se entienda Aunque lo mismo El ejemplo se entiende menos Pero como no quiero Yo no he entendido nada Como no quiero meterme En detalles de la película Y en spoilers y demás Digamos que hay personajes Que hacen cosas Que no deberían hacer O que no deberían poder hacer Y las hacen Pues como si Se estuvieran comiendo Una bolsa de pipas Cosas que no deberían Pasar tan fácilmente Y luego hay personas Que deberían de poder Hacer muchas cosas Que no las hacen Exactamente Porque son unos pus Exactamente Dices mira Es que fulano Ha hecho esto Y aquello Y los demás Ya ha pasado por todo esto Y ahora de repente Fulano es inútil O está ahí De adorno Lo tienen como una maceta Para ponerle cosas encima Literalmente Es decir Lo tienen ahí aparcado Para ponerle cosas encima En serio Cuando veis la película Si no la habéis visto Ya sabéis a que me estoy refiriendo Podría Daría para un vídeo entero Ir remarcando Cada una de estas cosas Pero este Que queremos hacer Un vídeo general Tampoco nos queremos Expandir mucho Y sobre todo No queremos entrar en spoilers A lo mejor hacemos Uno Concreto Ya metiéndonos en vereda Y en spoilers Y en lo que haga falta Pero yo lo entiendo Si no nos linchan No, no Si yo lo que explico O sea Yo entiendo Que le gusta la película Sé por qué le gusta Porque como película funciona Está bien Una película entretenida Te lo pasa bien Pero para el que Fue fan de Star Wars Es que yo comprendo que no Y luego otro problema Que tiene Es que quizá Copia demasiado De las anteriores ¿No? Coge Cosas de las anteriores Te las mete tal cual O Te las intenta justificar De mala manera Y en fin Tú sabes a qué me refiero ¿No? Sí Pero da igual lo que diga yo Lo tiene que entender la gente Ya Pues eso Como que copia demasiadas cosas De las anteriores Eso por ejemplo Se quejaba Lucas de ello Que no le parecía Una película nueva Sin una especie de Cojo cosas de aquí ¿Eh? Es un pseudo remake Una cosa así No es un remake Pero Yo Pues hombre A mí cuando me dijeron Que iba a sacar Un séptimo episodio Dije ¿Realmente es necesario? Ya lo he contado antes Cuando Salió El retorno del Jedi Es una película Que Termina la saga La termina bien Después de todo lo que ha pasado Dices Pues estos personajes Tienen el final Feliz Digamos que se merecen Y todo está bien Es decir Que no era necesario Tirar el chicle Seguir para adelante Pero dices Vale Pues lo vas a continuar Pues lo lógico sería Coger una historia Que pasara Mucho tiempo después Y cuando digo mucho tiempo Digo mucho tiempo después Que no salgan los mismos personajes Que sean el mismo universo Pero que no salgan Personajes conocidos Y Que cuente Pues tenga algún tipo de conexión Con Con Las seis películas originales Pero que no Realmente no sea El mismo El mismo Que sea una Continuación Pero que no se hagan Los mismos personajes Básicamente Yo creo que se entiende ¿No? Sí ¿A ti te habría parecido Mejor así? Yo creo que mucha gente Esperaba ver los personajes clásicos Sí, pero Simplemente por el hecho De que estén los personajes clásicos A ellos les gusta A nivel de marketing Creo que lo han hecho muy bien Han hecho la película Que saben que la gente Quería ir a ver al cine Pero no necesariamente La gente en la que iba Salir contenta Después de verla al cine Ya Es eso A mí que recuperan Es un poco Le pasa un poco Como Como con Que estamos pasando Por ejemplo Con Resident Evil 7 O con Algunos juegos de Sony Te dan lo que Todo el mundo pide Pero no realmente Lo que la gente quiere Puede Pero vamos A mí que salgan Los mismos personajes Ya viejotes y tal A mí no me importa En absoluto De hecho me parece Verbozoso Que a la pobre Carrey Fisher La han puesto verde Y tal En su Twitter Me ha parecido Absurdo O dicen que Ella no tiene edad Para ir gastando el culo Por el espacio Y dicen Pero bueno ¿Qué dices? Estás loco Es una señora Como la copa de un pino ¿Vas a venir tú A decirle a esta nada? ¿Eh? Si está estupenda Hay algunos Que si una tía No va enseñando palmitos No merece la pena Que se presente Pues que se lo Pasa Que se lo hagan mirar Que sí que atrás Muy buenos Pero vamos Que A mí que vuelvan Los personajes Los mismos personajes No me disgusta De hecho A mí me gusta Me gusta estar ahí Y decir Ay mira Fulano Vengano Y ala Y aunque haya pasado X años Me da igual Al contrario Mejor dices Pues mira Ha pasado Ha habido una historia En el personaje Pero Es que no sé Cómo decirlo Sin entrar en spoilers Tú me entiendes ¿No? Mira Sin entrar en spoilers En cosas más graves Simplemente que X personaje Reaparezca Y ya no se comporte Como tú O sea Como se supone Que se habría Pues comportado Ese personaje Y mira Pues es que este tío Era muy heroico Era muy no sé qué Hizo esto Hizo aquello Lo demás allá Y ahora de repente Y huye ¿Por qué? Y además Es que no hay motivación Realmente de ello No sé a qué te estás refiriendo Pero vale Pues a cierto personaje Que sale de golpe En la final de la película Ah Vale Vale Que dices A ver colega ¿Dónde has estado Todo este tiempo? Que tú eres ¿Quién eres? ¿Eh? No Es que estaba traumatizado Y huí ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Cosas de ese tipo Entonces pues si vas a hacer eso Mejor no averiguar Los mismos personajes Algo X tiempo después En el mismo universo Pero ¿Sabes ya a qué me refiero? Ya caigo Y es que encima Es eso Luego Tienes que hacer Un episodio 8 y un 9 Porque son trilogías Y a ver Que esos A ver Estores Tienen una edad Y Lo mismo Pasa alguna cosa Y luego ¿Qué haces? ¿Eh? O Que Dios no los quiera Pero O No pueden Por lo que sea Hacer la película O no quieren Ya te has metido En un fregado muy grande Si ya pasa Con actores jóvenes Que de una película A otra Pues Alguna desgracia O alguna cosa Personal O cualquier cosa Que no quieren salir mal Lo que sea Y ya da problemas Pues si encima Estás metiendo Todo el Reparto original Pues Tú sabes a qué me refiero ¿No? Sí Que veremos a ver Qué hacen con las siguientes Y sobre todo Esta película Deja puertas abiertas Que veremos a ver Cómo salen De este fregado Pobrecito De los que tengan Que encargarse Los episodios 8 y 9 Porque Menudo en general De estar con Intrigoro ahí Animalito Animalito Mira si no pudieran Me dejar hacer Jurassic World 2 Pues no Vete a hacer Star Wars No sabe la que Se le ha caído encima Pero bueno Y antes de terminar Con el episodio 7 Yo creo que hay un personaje Del que tú tienes que hablar Un poco Sin entrar en spoilers Es que no quiero No puedo decir nada Porque todo es un spoiler Es que te lo estás dejando ahí Es que no puedo decir nada Porque todo es un spoiler No puedo Todo es un spoiler Bueno Se refiere a Kylo Ren A ti te hace mucha gracia Me encanta Kylo Ren Creo que es mi personaje favorito De la saga Es genial Pero no precisamente por bueno No Por bueno no Es que es mi rollo Ya sabéis que a ella A ella le gustan las cosas Explícitamente malas O mal hechas Porque le encanta reírse Me encanta Que ojo A ver si hay un fan Ahora de Kylo Ren Nos va a venir a pegar Yo soy fan de Kylo Ren Pero Yo creo que ese personaje Ha sido en gran medida En gran medida Víctima de los cambios Que ha habido que hacer En la película Porque yo sé que la película La querían hacer de X forma Y sobre todo Por algunas cabezonerías De cierto personaje En Harrison Ford Pues la película Fue de otra forma Es decir Obligó a cambiar Ciertas partes del guion Eso se sabe Ya que ciertas cosas Pues no fueran Como estaban inicialmente previstas Que yo creo que eso también Es otro de los problemas De la peli Pero es que Este niño Ufff Tú dices que es tu princesita Su princesita Disney favorita Pero que no quiero hacer spoilers Pero no es spoiler Si es mi princesita Disney favorita Pero eso ya es un spoiler En fin Los que ya la habéis visto Sabéis de que estamos hablando Y los que no Pues Cuando la veáis Lo sabréis Y ya digo Si es un fan de Kylo Ren Ella lo es Y no nos perdone Pero que es que A ver que tiene potencial El personaje tiene mucho potencial Si, si Por eso digo Que veremos a ver El berenjenal En el que dejan Al que tenga que hacer El episodio 8 o el 9 Que oye Luego lo mismo lo arreglan Y lo justifican todo Creo que pueden hacerlo Pueden hacerlo Pueden hacerlo Y tiene mucho Pero ahora mismo Es un personaje muy interesante Si Pero tal y como lo presentan En el episodio 7 La princesita Disney Ese es el problema Es lo que dice ella Que luego a lo mejor Acaba siendo un personaje interesante Y está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero ahora mismo ¿No? Si En fin Pues eso Que el episodio 7 Pues como película Muy bien Y recomendamos verla Vais a pasar un buen rato Pero Si soy muy fuerte Fan de Star Wars Mejor que la veáis Con una camisa de fuerza Sentaditos Bueno que a lo mejor Si les gusta Hay muchos fans Atérrimos de Star Wars Que les encanta Algunos sabrán Pero que la mayoría Lo más probable Es que acabe Quemando el disco Después de verla Entonces Nosotros lo merecimos No es el peor Que el especial de Navidad No, eso desde luego Pero bueno Pues aquí está El episodio 7 Y vamos ya con Rogue One ¿O quieres que enseñemos primero los juegos? Vamos a enseñar un poco rápidamente los juegos Y ya dejemos los buenos al final Así luego tiramos de spoilers Para que quien no los quiera Haga Dejáis el vídeo Y no se los coman Ya hemos soltado spoilers con esto Bueno Pero joder Dentro de la medida Ninguno grave No os preocupéis Pero bueno Vamos con los jueguitos Que no son muchos Pero algunos hay Hay bastantes más Pero Bueno Estos son los que hemos conseguido Aquí tenemos el de NES El Star Wars de NES Había ya juegos anteriores En el trailer de 2600 y demás Pero este es Una especie de Empezaron a hacer una trilogía De estos en NES O sea Luego está el del El Imperio Contra Ataca Y el del Todo lo del Jedi Y la cosa es ¿Se dice Jedi o Jedi? Porque en unas pelis dicen Jedi Y en otras dicen Jedi En inglés es Jedi La pronunciación Y aquí todavía se ha dicho Jedi O sea que puedes decir Lo que te dé la gana De los dos Es que en unas pelis Dicen una cosa Y en otras dicen otra Eh Cosa del doblaje Pero bueno Este también Lo tenemos aquí en Master System No sé si se verá bien Se ve bien Asómate por ahí No de mucho reflejo No se ve malamente Que no pegue reflejados Se ve bien Con el plástico Pues es el mismo Es el mismo juego Eh Es el mismo Lo portaron luego a Master System Lo que pasa es que por desgracia El segundo y el tercero No Este está también en Game Gear Pero es diferente Empieza en un nivel distinto Y luego cambia algunas cosas O sea técnicamente es el mismo juego Pero Es como Una versión extendida No se tiene más Más cosas Si vais a jugar este Yo recomiendo jugarlo en Game Gear Que por desgracia no lo tenemos Bueno y luego está El Super Empire Strikes Back De Game Gear Que es tremendo Pero bueno Pues esos Son los que tenemos en 8 bits En NES y en Master El juego es muy sencillito Muy de la época Plataformeo 8 bits Y pim pam pum Disparando con el este O Vas cambiando de personaje También puedes ir con el Speeder Por allí Conduciendo y demás Pero es un juego muy de la época Bastante espesito En jugabilidad Difícil Una especie de Mega Man Por así decirlo O estáis muy acostumbrados A ese tipo de juegos Me vais a tirar el mando Bien pronto al suelo Y bueno Yo ese juego por ejemplo Os recomiendo Para ver diferencias técnicas Entre NES y Master Porque aunque no aprovecha Ni mucho menos El potencial de Master Ni tampoco el de NES Pero sí que Al ser el mismo juego Una de las dos consolas Pues Os podéis hacer una idea De De cómo va También tengo por aquí Porque Técnicamente esto Es un remake de ese El Super Star Wars De Super Nintendo Se supone que Esto es Super Porque está el Super Star Wars Aquí tengo el Super Empire Strike Back Segundo Y luego está El Super Returo de Jedi Que es el tercero Supone que es como Una especie de remakes De los anteriores De los que están en NES Pero cambia bastante Está mejor la película Las bandas No las oye muy bien Mantiene ese nivel De dificultad Bastante alto O ciertamente alto Pero ya aquí Se juega mejor Estos Los de Super Nintendo Ya se juegan bastante mejor Ya es más para quien Haya probado Los de NES y Masters Al de 8 bits Y haya dicho Esto se me va muy atrás Pues Que pruebe los de Los de Super Porque además son bastante buenos ¿Eh? ¿Tú has jugado alguno de estos? No No son muy de tu cuerda ¿No? A ver si conseguimos el tercero Porque tenemos estos dos De Super Ya digo que el tercero El Super Return of the Jedi En Game Gear está también Y es brutal Técnicamente está muy bien convertido Es quizá de los juegos más espectaculares De la portátil Es curioso porque no hubo ningún juego de Sega O sea de ningún juego de Star Wars en Mega Drive Hubo varios en proyectos Pero no se llegaron a sacar No hay ninguno En Master System Si hay como ves En Game Gear también Incluso lo hay en 32X Que se llamamos En algún vídeo anterior En el Star Wars Arcade Que esto es un Como se suele decir Un must have ¿Eh? Esto hay que tenerlo Es un juegazo Esto es una maravilla Esto es uno de esos juegos Que justifica tener una 32X Porque es una pasada Es de naves Yo creo que es lo que mejor Casa con Star Wars Solo es naves Más incluso que los juegos En los que lleves personajes ¿No? Si, sin duda Por lo menos yo lo prefiero Y... ¿Ves que de Star Wars Lo más interesante? Bueno, a ver no tanto Pero de Star Wars Lo más llamativo A primera vista Y lo que queda mejor en pantalla Y sobre todo un juego Es a solas naves Obviamente Que ha inspirado Cierta saga Que a ti te gusta mucho Eso, eso, eso ¿Eh? Eso Star Fox ¿Quieres hablar un poquito De la conexión? Bueno, es que sí Es que no quiero meterme Con spoilers Pero está bastante relacionado Sí, Star Fox está muy Está muy relacionado Con Star Wars Básicamente Star Fox Es Star Wars con Furry Cambian algunas cositas Porque también meten cosas De otros juegos y tal Pero... Sí Está muy inspirado En Star Wars Incluso en fases literales Como hay un momento En el que Pepe Le dice a Fox Never give up Trust your instincts Nunca te rindas Sigue tus instintos Que eso es Star Wars Literalmente Sí, la verdad Que no Starwing nunca ha ocultado Sus orígenes Ni otras sagas Tampoco Tampoco Y no tiene por qué No tiene por qué Ya digo que Star Wars Es una inspiración De muchas cosas Pues eso Esta es una joya Bastante recomendable Ya sé que 32X No es fácil de conseguir Pero bueno Ahí está Por aquí tengo también ¿Dónde está? Aquí Como decía Pues no hay en Mega Drive Pero sí en 32X Y también en Mega CD De hecho en Mega CD Hay dos ¿Se ve bien? Vamos a pegar reflejando Sí, se ve medianamente bien ¿Eh? El Rebela Soul ¿Ahí se ve bien? Sí Eh... Estas dan más sistemas Claro Hay básicamente en vídeo Pero no es el típico juego De... Te salen Quick Time Mets de estos Y le das al botón ¿Qué es? No, no Es de naves Tú vas con la nave Y el fondo O sea, lo que tú ves Es un vídeo Y ahí pues vas disparando Con el visor Y controlando también la nave La verdad es que Da un aspecto Bastante impresionante Sobre todo en la época Era muy cinematográfico El juego Y hoy en día Pues si lo veis Probablemente Os rechine ya un poco Pero en la época Pues la verdad Que estaba muy bien Y... En Mega CD Hay otro juego de Star Wars Que no tenemos Por desgracia Pero que yo recomiendo Echelo invitado Porque hay la revisión El Star Wars Chess Un juego de ajedrez De Star Wars Que las piezas son Los personajes de Star Wars Que cuando luchan Salen ahí luchando animados Y... Tienen algunos puntos Bastante graciosos ¿No? Sí, es un poco como El ajedrez mágico De Harry Potter Pero con Star Wars La verdad que está Está simpático Tendríamos que hacer Un vídeo de Harry Potter Un día Pero eso es terreno tuyo Todo, hija mía Yo ahí no me meto Tienes que ver Harry Potter conmigo Un día Me va a hacer verlo Alguna vez Y... Pues se le va a ver Lo mismo luego me gusta Pero es una cosa Que no es que Le tenga ningún tipo De manera Es que no me ha llamado Nunca Y pues ya A lo mejor Ella me convence Y me acaba gustando Pero bueno Más cositas Ya aquí vamos A tu querida Nintendo 64 A este juego Le tienes mucho cariño Sí Se ve bien En Star Wars Episodio 1 Razer Entonces le tienes cariño Por lo que comentabas antes Por eso el juego Basado en la primera película En el episodio 1 No sale bien Encima de la 64 Que a ti tanto te gusta Y te gusta este bastante ¿No? Sí En su día Todo el mundo lo quería tener Era como La moda De un momento Y además Creo que fue Si no el primero De los primeros Que utilizaban El expansion pack Y mejoraba bastante Un juego de carreras Como un whip out O un F-0 Pero con Star Wars Con el episodio 1 Basado en la carrera De vainas Naturalmente Que es lo que tú decías Que le dieron Bombo Mucho bombo Como marketing Por supuesto En el 64 Hay algunos más Como el que tienes tú El Shadow of the Empire Un juego de lanzamiento De la consola Que es bastante valoradillo Por la gente Lo considera Bueno ¿A ti te gusta especialmente? A mi me gustan las partes de nave Pero no me gustan las partes En las que vas andando Básicamente Bueno Luego está este Que esto es una maravilla Ese me encanta Porque estos dos naves El Rock Squad Y además es una puta maravilla Como veis Lo tengo sin caja Pero tengo el manual Por lo menos Cartuchejo y manual A ver si nos hacemos una cajita Por ahí algún día Aunque sea Pues una red Para tener donde guardarlo Hay una secuela de este Que es el Naboo Starfighter El 64 Pero eso no lo tenemos ¿Tú sí? Y en eso no lo he jugado Pero no creo que lo tengo Pero no lo tienes A ver si lo conseguimos Porque es Es de los mismos Y el juego es una pasada ¿A ti si te gusta este? Me encanta Bastante ¿Dirías que tu juego de Star Wars favorito? Sí Pues aquí el Rock Squadron Yo el primer Rock Squadron No lo pude jugar en la época Pero Como ya enseñamos en el vídeo de Gamecube Este me dejó flipado Cuando compré la Gamecube Fue de los primeros juegos Que tuve de la consola Y me dejó bastante impactado La verdad que es una brutalidad Técnicamente y demás Es una maravilla Y pues bueno Aquí fue Con este juego Fue realmente con el que me metí Más en el mundo Star Wars O sea Había visto películas y tal Pero no era No estaba tan metido Pero con esto ya sí Me metí a verlo más Y a profundizar un poco más No hasta el punto de considerarme fan Pero Con este juego pues Me metí bastante más en el mundillo Y la verdad que es una pasada Ya a raíz de este Luego Me jugué también al tercero Cuando salió Lo compré de salida Está aquí El Rock Squadron 3 Que también me encanta Que bueno Y ya comentamos En el vídeo de Gamecube Esas partes quizá a pie Bueno En un Rock Squadron Lo que esperas son naves Te meten partes a pie Que encima tampoco Es que estén muy Así ¿no? Y bueno Pues chocaban un poco Y después de haberme jugado A esos dos Pues ya me jugué el primero Conseguí el primero por ahí Y dije pues oye Además no me rechino tanto Después de venir De esos dos pelotazos gráficos Porque lo son Los de Gamecube Pues tampoco creéis Que perdí mucho en el 64 No es que se ve muy bien Está muy bien Además este también utiliza La expansión pack Si no me equivoco ¿no? Creo que sí Yo creo que como lo tengo puesto Ya me sale directamente con ello Yo creo que sí No suena que sí Sí lo usaba Pues eso Por aquí tengo también El Jedi Power Battles El Dreamcast Es un beat'n'up Está bastante bien Porque tiene Tiene modo cooperativo Además tiene Diferentes personajes Para jugar Está nuestro amigo Samuel L. Jackson Allí para jugar con él Y está basado en el episodio 1 también ¿Este tú lo has llegado a jugar? Creo que jugué contigo Pero bueno Es un beat'n'up No está mal Yo creo que A lo mejor sin su modo cooperativo Hubiera sido un poco más Pero Pudiendo jugarlo con alguien La verdad es que gana Y está bastante bien Está en más sistemas No solo el Dreamcast Lo que pasa es que nosotros Tenemos el de Dreamcast Más cositas Yo creo que ya solo quedan estos dos Solo nos quedan dos Que tengamos de Star Wars Tenemos este El Star Wars Super Bomba Racing Que es un Mario Kart de Star Wars Este juego lo pillamos En un 3x1 De estos que había de ofertas Que me estaban los juegos de Play 2 A 3x1 O sea 3x2 3x2 Y había dos que queríamos pillar Y nos dijeron Pues después llevar otro No había así ninguno Que nos llamara especialmente Y vi esto Y dije Que cosa más bizarra Un Mario Kart de Star Wars Y me lo llevé Pues más que nada Por el Por el cachondeo La verdad es que es curioso Mira la cara que tiene el niño Por favor No sé si se verá No sé si se ve No sé si se ve Ahí Aquí No sé si se verá Pero mírala tú Por Dios De verdad Buscaros un vídeo Y echarle un vistazo Porque ese juego Es para Echarle un vistazo Esto tiene que ver Sí Es como el Razer Pero en plan cachondeo Con muñecos cabezones Es que encima es eso Son en plan cabezones Y además que parece Que parece que mezcla personajes De toda la saga Porque está Yoda Metiéndole un rayo Así que bueno Pues una curiosidad Esa que ha habido De Star Wars por ahí Y este yo creo Que es el último Que pillamos No hace mucho El Star Wars Starfighter Este jugó un montón De Play 2 Así tipo Rogue Squadron Muy tipo Rogue Squadron Y la verdad Que nos sorprendió Muy directamente Está muy bien el juego Está muy chulo La verdad que es una pena Porque en Play 2 También estaba El Jedi Starfighter Me hubiera gustado jugarlo Estaba creo que también En GameCube ¿Puede ser? No lo sé No sé Pero en su época Me acuerdo de verlo por ahí Me hubiera gustado jugarlo Pero no pude Yo de Play 2 Tengo los de estos De Boba Fett No me acuerdo Se llaman Bounty Hunter Bounty Hunter Me quedé con ganas De jugarme Los Caballeros de la Antigua República En Xbox Cuando me compré la Xbox Le dije Oye pues estos juegos Me han llamado bastante Y me gustaría jugármelo Y no hubo manera De encontrarlos Me puse a buscar Dije voy a empezar Por el primero A ver si encuentro el primero No había manera Yo no sabía Por ninguna parte Que por eso me ha pasado Con muchos juegos de Xbox Que me costó lo mío Encontrarlos Y estos pues no lo conseguí Y ya dije Si no podíos jugarme Primero ¿Para qué jugar el segundo? No sé si estarán Tan conectados Pero lo que yo quería Era jugarme Y no pude El segundo día Los veo por ahí baratos Pero están buscados Son Están valorados Así que eso es difícil Que lo encuentres por ahí barato Son realientes Como veis Ya digo No tenemos muchos juegos De Star Wars Pero oye Algunos tenemos por aquí ¿No? ¿A ti cuál es el que más Te gusta de todos estos? El Rogue Squadron ¿No? Yo Pues bueno No voy a decir Cuál es el que más me gusta Probablemente sería Alguno de los Rogue Squadron Quizá el 2 Pero es que el 3 Trae el 2 Con modo cooperativo Entonces Si el Se modo cooperativo Estaba originalmente Pensado para venir Con el Rogue Squadron 2 Pero no les dio tiempo A meterlo Entonces lo metieron Como extra en el 3 Si el 2 Lo hubiera traído Pues a lo mejor sería Mi favorito No sé La verdad que los que tenemos Yo creo que malos no son Y esto Oye A ti que te gustan las Las cosas bizarras Eso está gracioso Eso está gracioso Pues bueno Esos son los juegos que tenemos Vamos ya con Rogue One Venga ¿Te sigues moviendo? ¿Había algún terremoto? No Tío con cuidado Bien No me cae el culo aquí Oye Ya Y si Para los que no nos ven No me ven Mejor dicho Me sento en la cama del gato Y no quepo Tengo el culo más grande Que el gato Está en un hueco aproximadamente Como el de una cabina telefónica Sentada Entonces Bueno Una cabina telefónica Es más pequeño Si todavía quedan Cáminas telefónicas Que no sé yo Yo creo que esto es más pequeño Que una cabina telefónica Hoy en día con los móviles Básicamente me he sentado En la cama del gato Eso lo mismo ha sonado viejo Decir que es como una cabina telefónica Pero el Equipmento Entre 25 y 35 ¿Sabes? Que son las cabinas telefónicas Eso sí Pero si cualquier otro que no Pero bueno Que está en un sitio muy chico Como dirías No me cabe el culo No me cabe el culo Y me duermen las piernas Bueno Pues vamos ya con Rogue One Que por supuesto no puedo enseñaros nada Porque todavía me ha salido A ver cuando se hagan Blu-ray Pues la añadiremos al O sea con las demás Porque nos ha gustado ¿Eh? Empieza tú si quieres No, empieza tú Bueno pero Vamos en general los dos ¿Nos ha gustado? A mí sí Sinceramente me ha dejado un poco fría ¿A ti te ha dejado fría? Sí Pues venga empieza tú Ni bien ni mal Simplemente la ve y Ah vale También es que las circunstancias En las que he visto la película Yo creo que cualquier película Que me hubiera gustado Hubiera dicho Ah vale Bueno que es que tú Estás un poco de bajona Últimamente Sí Me ha mirado el puerto Pero bueno Si no fuera por eso Si no fuera por eso Pues vale Pero a ver Intenta dejar al margen Tus cosas personales ¿Qué te parece la película así? Está bien No te entusiasma Porque está chunga Pero La peli bien Bien No veo ninguna queja No puedo decir Pues no me ha gustado Por esto Pero tampoco puedo decir Pues me ha gustado Por esto Es como Ah vale Un poquito en el cine Echando el rato Y ya está Te he tenido que arrastrar un poco A verla Porque Bueno Así tal vez también un poco Y te despejas Pero No tenía mucho entusiasmo Por ver películas ¿No? No tengo entusiasmo Por moverme de la cama Básicamente Bueno Son cosas personales Pero bueno Yo si le tenía Bastantes ganas a esta Y La verdad que es que Me hypeaba bastante más Que el Que el episodio 7 Yo cuando Vi lo que proponía Y dije Lo que traía Y dije Hostia pues De luego la propuesta de esta Me parece más interesante Que la del episodio 7 Le tenía puesta más Más ganas Más esperanza Y no me decepcionó Yo creo que a esta le pasa Como Le pasa al contrario Quizá que al episodio 7 Quien vaya esperando Ver simplemente una película Pues hombre A lo mejor se aburre por ratos Como en general Le quedará una buena sensación Porque como película Está bien Pero Yo creo que lo que es dentro Del mundo Star Wars Me da un par de collejas Al episodio 7 Digamos que estas cosas En las que Fallaba el episodio 7 Respetando esas normas Del universo Star Wars Yo creo que esta película No Aquí se nota que han Le han puesto más Cuidado esas cosas Esos detallitos ¿No? Hace muy bien de puente Entre el episodio 3 Y el 4 O sea Entre la trilogía Moderna y la antigua Conecta bastante bien Y bueno No Ya digo No vamos a entrar en spoilers Pero La película Tiene bastantes más cosas Que no te esperas De las que te esperas Valga la redundancia Porque esperas Que vaya a ser Todo un poco más previsible Y tiene algunas cosas Que Te sorprendes ¿No? ¿Verdad? Ya digo que No solo en la trama Sino Cosas que bueno Entran dentro del ámbito De los efectos especiales Cosas que A lo mejor Incluso Acaban cambiando Aunque no son nuevas Pero acaban cambiando La forma de hacer películas No puedo explicar Que son sin entrar en detalles Pero cuando las veáis En la película Vais a decir Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Esto está muy bien hecho ¿Verdad? Pues bueno Hasta que no la veáis No la entendéis Si la habéis visto Pues ya sabéis Por donde voy Pero que son cosas Que yo cuando las vi en pantalla Dije Ella está de testigo ¿Verdad? Si Te pusiste a hacer Espavientos ahí En mitad del cine Fue como Eso es No puede ser Me quedé un poco Patidifuso Pero bueno Pues sí Pues está bien Y abre muchas puertas Dentro de las películas Del cine ¿Verdad? Tanto positiva Como negativa A mí me da miedo eso Bueno Pero bueno Eso da para un vídeo Sí Que ya digo que No es la primera vez Que se hace Ya hay otras películas Pero En esta está bien hecho Está muy bien hecho Y Y a ti te da Hasta un poquito de miedo Miedo por lo que puede significar No por el hecho Sí Que vale Sí Que de pequeña Me da más miedo Luego C No Pero no Entres en mucho En detalles No me refiero A los poligonacos Me dan miedo Los poligonacos Y las pantallas negras Bueno Pero que tú No me refiero A miedo No se refiere A miedo De terror Sino A lo que pueda pasar Con la industria De cine Yo creo que bien Yo creo que bien aprovechado Se puede Se le puede sacar Buen provecho Como todo Pero bueno Que me ha sorprendido Y también la veo Es algo que solo comentaba Ya salido del cine Dije Parece mentira Que esta que es Una película puente Como hablaba antes Bueno es un spin-off Pero que la trama hace puente Entre los episodios 3 y 4 Como pasaba con El imperio contra Ataca Y con el episodio 2 La guerra del clon Y que cuando es una película La puente Y más si ya sabes Como era la anterior Y como era la siguiente Pues no te esperas Que te sorprenda Digo pues parece mentira Que me ha parecido Esta más Más arriesgada Más innovadora Más Sorpresiva Que el episodio 7 Sorprendente Sorprendente Más que el episodio 7 ¿Verdad? Sí Pero yo creo que es algo Que lo hacen queriendo Porque con el episodio 7 Han jugado a lo seguro Ya A lo que todo el mundo Quiere ver de Star Wars Eso es Y en esta como era un spin-off En esta como saben Que no van a verla Todo el mundo Porque no todo el mundo Es tan friki de Star Wars Como para ver esto Como que está separado Vamos a ofrecerle Lo que van Los que sabemos que van a verla Seguro que son los fans Vamos a ofrecerle Lo que quieren ver Yo creo que no es una película Comercial Sino una película para fans Y parece que en taquilla Tampoco es que lo esté vetando mucho No, sí No hubiera ofrecerle Por lo que yo he oído por ahí Pero se ve que era esa La intención que tenía Que no es para el público general Sino pensar más en fans De Star Wars De hecho por las Datos que tú tienes Parece que a los fans Sí les gusta Sí, a los fans les mola Y yo entiendo ¿Por qué? Pero vamos Que Que eso Luego también veo críticas Como peli en sí Críticas de cines generales Que le están dando Bastante estopa Por cosas No voy a decir Lo típico Lo típico Es que los personajes No sé qué Es que la escenografía No sé cuánto Las típicas Agafapasteces Que a nadie le importan Una mierda Cuando vayáis al cine Os va a importar Tres pitos eso Las típicas cosas estas ¿No? No Más bien por el tema Del ritmo de guión El ritmo de la película Es un poco Es lenta No es lenta Es pastosa Que no es lo mismo Porque tiene también De trama Pero también tiene acción Bastante Sí, no Acción tiene Pero no es que Se pase mucho tiempo Chaslando No me refiero a que No tenga acción Acción tiene Lo que pasa es que Se hace Eso Como Todavía van por aquí Y ¿Cuándo va a arrancar esto? ¿Sabes? Pues Pedidamente lo que Lo que eso Donde está la gracia Que no te pase Como el planeta de los simios Le pasaba a la gente No, no me refiero a eso Si no No sé En el planeta de los simios Vale que el momento De los simios Era al final Pero durante toda la película Ves un avance Ves que pasan cosas Ves una evolución En esta es como Hombre, sí Una presentación muy larga Y pum En el final Sí veo que Podrías haberse aprovechado Más algunas cosas Algún personaje Que Hace mucho daño Para que te das una hostia En las manos Porque son gilipollas Ya Sí que veo que hay algún personaje más Que hubiera Se podría haber exprimido Bastante más Sale un poco ahí Y tampoco Dice Joder Pero bueno Digamos que son cosas Que se le perdonen Por lo menos Yo se las perdono Viendo otros Otros puntos De los que Está bien Que cuando decimos Que es un spin-off No quiere decir Que sea un universo paralelo Ni nada de eso No, no Está fuera de la línea O sea que La trama está dentro De la línea normal Ya digo que es como Un episodio 3.5 Va entre la 3 y la 4 Y encaja bien Pero que No es Un episodio Sí Y que si no la ves No te pierdes nada Realmente Es relleno Y lo es Y lo pretende O sea No pretende otra cosa Es como digamos El episodio 2 Pero el episodio 2 Sí que se esperaba Algo más de ella Es un puente Pero bueno Por ejemplo El Imperio Contra Ataca Era un puente Pero coña Tenía cosas potentes Y fuertes Para la saga No es tan importante Que si no la ves No pasa nada Pero si ya has visto Las anteriores Pues está bien Para verla Yo creo Tú la recomiendas Ir a ver Si te gusta Star Wars Especialmente Si te gusta Especialmente Star Wars Si simplemente Quieres ver una peli Pancho al rato Lo mismo Se te hace un poco pesado Es recomendable Especialmente Si ha visto Las 6 anteriores El episodio 7 Da igual Si no la ha visto Pero las 6 anteriores Si es recomendable Verla Porque es el puente Entre las dos trilogías Y bueno Yo creo que Habrá una puerta interesante Unos spin-offs Ahí Rellenando Rellenando cosas Ahí En ese hueco Ya no cabe nada más Veremos a ver Pero en otros huecos Que se inventan Rellenando huecos La verdad es que Podría abrir una puerta Interesante Dentro de la serie Pero en fin Pues bueno ¿Algo más que quieres decir De esa peli? Es que sin entrar Spoilers Tiene cosas Ya digo Bastante sorprendentes Es una película Sin spoiler No puedo montar nada Es una película Que si estáis en casa Diciendo ¿Para qué? Si ya se De dónde viene Y a dónde va No No Iros a verlo Porque tiene Algunas cositas Sobre todo Para fans De Star Wars Que Que bueno Y en fin Para la gente De cinefilas En general También Ya digo Que tiene Cosas revolucionarias Tiene cosas Que quizá Debería haber Tenido El episodio 7 No No hubiera Pero bueno Pues nada ¿Recomendamos ir a verla? Sí Tú sí Yo sí Depende de tu caso Depende de las circunstancias Pero sí Ya digo que no Esperéis un pim pam pum Como el episodio 7 Si vais buscando una peli De acción Sin más Pues le pasa Pasar lo que dice Asri Tiene un ritmo pastosillo No Mayor de parte de la película Os vais a pasar así Pegando cabezadas Pero También tiene su parte de acción Sobre todo al final Es como otras películas De Star Wars Que tienen su parte De trama al principio Va creando su ambiente Y luego al final Ahí Que suelta en el clima Pero que bueno A mí me ha recordado Sin ser imitación directa Como le pasaba Al episodio 7 Me ha recordado Algunas cosas buenas De las De las películas antiguas Las batallas En Espacio están muy bien ¿No? Si las batallas Están genial A mí me he recordado Algunas cosas Sobre todo Aquella batalla De La batalla de Endor Del El retorno del Jedi Que yo creo Es una de mis partes Que más me gustan De la saga En el En el Rock Squadron Me encantaba Esa parte del juego Tío Y viene lleno En la Una batalla Espacial ¿Eh? A ti también te gustan Esas cosas Me imagino Me encanta Bien donde vienes Pues bueno Ya decimos Que recomendamos Verla Pero bajo ciertas Circunstancias Si no Pues a lo mejor Os haremos la cuenta Esperaros un poco Preguntarle a alguien Que conozcáis Que ya la haya visto O si nos importan Los spoilers Informaros un poco más Pero Está bien La verdad que me ha sorprendido Bastante Ya te digo Tenía Pedazas más altas Que con el episodio 7 Y no me decepciono Que yo creo que eso ya es Justifica por lo menos Ir al cine ¿No? Pues bueno Algo más que nos dejemos Los juegos recientes Ya digo Es que Pues sí No tenemos Más que los que veis allí Podríamos haber Yo he hecho falta que Factor 5 No haya cerrado Y siguiera sacando juegos Ya De Rogue Squadron Ya Pero Estuvieron a punto de hacer Un Rogue Squadron Trilogy Para la Para Wii Sí Para Wii Lo he cancelado Desgraciadamente Sí, lo convirtieron En el aire este De Play 3 Que luego lo vendió una mierda Aunque eso el juego mola Y Adiós Factor 5 En fin Pero bueno Yo creo que Star Wars da Sobre todo Para juegos de naves Es que hoy en día No hay juegos de naves No hay juegos en 3D Es que Al Star Wars Battlefront Lo que le echó falta Es eso Puedes coger naves Pero la base Está en el soldado de a pie Es que Es que estos juegos Y eso es lo que no me mola Por lo que no me lo he comprado todavía Es por eso Porque yo quiero un juego de naves Es que los juegos de naves estos En 3D Como el Rogue Squadron Y demás Yo creo que son la evolución natural De los matamarcianos Cuando se dice Es que ya no hacen matamarcianos Los smooth estos De toda la vida Ellos los hacen de esos Yo creo que es que La evolución natural del género Era esto Igual que las plataformas Pasaron del 2D al 3D Los juegos de lucha Pasaron del 2D al 3D Los juegos de coche Pasaron del 2D al 3D Y por alguna razón Se dejaron de hacer juegos de estos Porque no me gustaban demasiado Cosa que no me explico Porque Es que es un género muy arcade Y... Que sí que no es No es como un matamarcianos De los de antes No es un bullet hell De estos de ir esquivando bolitas Pero Yo creo que presentaba Un nuevo tipo De ese tipo de juegos Abrió una nueva puerta Que me parecía interesante Que es donde está Entra Star Fox Sí Tú lo sabes bien Pero por alguna razón Parece que hoy en día No gustan Es porque son demasiado arcade No puede... Hacer juegos muy profundos así Yo creo que sí Bueno no se hace Yo creo que sí Bueno y ahí está No Man's Sky Lo que pasa es que No Man's Sky No es eso No, No Man's Sky es otra cosa No Man's Sky es un juego Que no se ha entendido A nosotros cuando nos... Cuando lo anunciaron Dijimos Pues mira Tiene partes así de nave Y eso A mí me parecía interesante por eso Pero tú lo tenías en mente Por otras razones ¿No? Porque es Starfly Porque es un tipo de juego Que hacía más de 20 años Que no se hacía un juego así Que es lo que se llaman Aventuras espaciales estas ¿No? Como Starfly que tú dices O alguno más De ese tipo Y no es un juego Que vaya de matar O de ir pegando tiros O de cosas de esas como ahora Entonces pues La gente de hoy en día Como es un tipo de juego Que hoy hace mucho tiempo Que no se hace Lo ha visto Y se ha pensado Que era lo que no era También ahí han metido Un poco la pata Al presentarlo De no explicar lo que era Aunque era difícil de explicar También Es que no es tan difícil De explicar Ya Si lo entiendes Pero la gente Yo creo que se ha hecho Unas expectativas Que no era Simplemente vive una aventura En el espacio Coge tu nave Montate tu tripulación Y búscate la vida Básicamente Ya Pero la gente No tienes una misión No tienes nada Explora el espacio Encuentra recursos Con eso Intercámbialo En los puestos De De mercadeo Es que así eran Esos juegos Así eran Esos juegos Y explora Y encuentra civilizaciones Y descubre cosas Eso coño Eso es Starfly Y eso es No Man's Sky Así eran esos juegos Pero la gente Se ha presentado Que era otra cosa Lo que si es verdad Que con los trailers De No Man's Sky Y tal Veían criaturas Que estaban bastante Temas avanzadas Como en el juego final A nivel técnico Bueno Todo eso da para un vídeo aparte Tampoco te extiendas Vale Pero lo que es el concepto de juego Que es lo que la mayoría de la gente Se ha criticado El concepto de juego Está muy clarísimo Desde el principio Que si Desde el minuto cero Que si Pero tampoco nos vamos a perder mucho En explicaciones Ya a lo mejor hacemos un día Un vídeo Sobre el No Man's Sky Sobre que ha pasado Con él ¿No? Y Starfly Yo más que de No Man's Sky Quiero hablar de Starfly De hecho lo tenemos ahí pendiente A lo mejor en estas semanas Un vídeo pequeñito de estos Entre semanas Subimos específicamente Sobre ese Sobre ese juego ¿No? Uno pequeñito Sobre Starfly Starfly y el No Man's Sky Más que nada Starfly Pero para explicar Porque de donde viene No Man's Sky Y porque el público No lo ha entendido O el juego No se ha hecho entender O lo que sea Pero vamos Lo que sacaba yo Del tema de Starfly O sea de No Man's Sky Por el tema De los juegos de naves Cuando vi ese dije Pues mira A ver si con un poco de suerte Otros se animan Y No es el mismo tipo de juego Pero por lo menos Empiezan a sacar más juegos De estos de naves Me parece a mí Que va a ser que no Y viendo lo que pasa Con el Star Fox último De Wii U Que no ha sido precisamente Culpa de ser un juego de naves Sino de otras cosas Como el control ¿Verdad? Me parece a mí Que no vamos a ver más juegos Pero que me gustan a mí Ese tipo de juegos Ya y a mí Pero bueno Pues nada Veremos a ver Qué pasa con ese género Pero me parece a mí Que en estos tiempos modernos No hay cabida Ni para los juegos Tipo Starfly Ni para los Matamarcianos Estos en 3D Ni siquiera para los pobres En 2D Pero bueno Parece que se ha hecho Un tipo de juego Muy especialito ¿No? Bueno ¿Algo más que quieras decir Sobre Star Wars Antes de terminar el vídeo? Dejamos ahí Ya me ahora me he quedado Con la pena del Starfly Bueno Pero eso ya hablaremos Del vídeo Haremos un vídeo Del entero ¿Vale? Vale ¿De Star Wars Quieres decir algo más? No ¿Está bien? Ahí A ver qué pasa Con esos episodios 8 y 9 En el futuro A ver si nos arreglan Un poco acá y los reyes Pero que no dejes Spoiler Lo mismo para ti Te lo estropean ¿No? No dejes spoiler No es un spoiler Digo el personaje Ya has dicho que está estropeado Y eso es un spoiler Bueno No a todo el mundo Le parecerá estropeado Digo a nosotros ¿Eh? Spoiler Eso no es un spoiler Sí Es un spoiler En fin Pues de Rogue One Vamos a terminar el vídeo Diciendo algunas cosas Que son spoilers Y aquí ya acabamos ¿Eh? O sea por eso Ya terminamos aquí Para que no Quien no lo haya visto Ya pueda Hacer patapum Acabarlo Porque ya lo único Que vamos a hacer Es contar esas cosas Concretas En las que Es innovadora Y dar un poco de pie A eso que decía A Ashley Que le daba miedo Aplicar eso rápidamente Y fuera ¿Eh? Luego podéis ver esta parte Si queréis Esta parte última Del vídeo Cuando Ya había visto La película ¿Vale? Pues bueno Para quien no quiera Spoilers Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Eh? Y para quien ya lo haya visto No importa los spoilers Seguimos ¿Ok? Pues hala Corte Hemos vuelto ¿Cuánto tiempo? Sin vernos Parece que haya pasado Una eternidad Pues venga Vamos ahora con el tema De los spoilers Que no cortamos el vídeo Que no lo cortes No, no Acabado el tirón Que yo se lo he hecho Para que la gente pueda pausarlo Tranqui, tranqui Te he pillado a la primera Pues vale Vamos con Esos spoilers de Rogue One Pues hombre Ya digo que esto Preferiblemente Para gente que ya lo haya visto Que le dé igual ¿Eh? A mí quizá Lo que más me ha sorprendido Esto que hablaba yo De revolución en el cine Es que aparecen personajes Del mundo Star Wars Importantes ¿Eh? Sobre todo de las películas antiguas Y es que aparecen tal como eran Y no Es que aparecen Actores que están muertos Esa es la cosa Esa es la cosa Eh Que dices Bueno Cuando me pasó esto No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo del nombre Del actor Búscamelo No Búscamelo en concreto Para dar ahí Pero bueno Digamos que sea un actor De las primeras películas Que pasó a Otra mejor vida Después Hace ya tiempo Y Y aparece Aparece directamente Ahí está Buscando el nombre Del personaje Claro Tú lo ves de espaldas Y dices Es No puede ser Y se da la vuelta Y es Y te quedas así Que sí Que mira Yo tengo yo por aquí Voy a aprovechar a sacarla Mientras le busque el dato Ahí está Mira que la tenía No Peter Cushing Peter Cushing Peter Cushing Cushing Se escribe pero se volvió Cushing Es verdad No me acordaba yo del nombre Pues aparece Aparece Que sí Que Yo creo que a todo el mundo Se le quedó en esta película La de Terminator Genesis O Genesis O como quieran pronunciarse Cuando aparece ahí Sosnager de joven Terminator Megadrive Megadrive Sí Cuando aparece ahí Sosnager De joven Que bueno Lo mismo Esto es un spoiler Para los otros Pero vamos a ver Los trailers Te lo han enseñado Y Está hecho con CG Está hecho por ordenador También pasa en la de Lo tengo por aquí A ver si no está Mira sí También Vaya hombre Las tengo todas a mano Aunque lo mismo Si no habéis visto Troll Legacy Que es la que voy a enseñar Digamos que también pasa Tenemos aquí Las dos de Tron Tenemos que hablar Un día de Tron ¿Qué pasa Tron? Bueno pues en estas películas Digamos que ya Se hizo esto De coger actores Pero en el caso En este caso Con cretores Eran actores Que claro Hoy en día Están muy viejos Y tenían que interpretarse A sí mismos De jóvenes Entonces se han tirado de CG Para rojovenecerlos Y eso pasa con algún personaje más Como Bueno Al final de la película Pero En el caso de Peter Cushing Pues Es un actor que ya no está Yo no sé Cómo lo habrán hecho El tema de la voz Supongo que habrán cogido Alguien que se parezca O que lo imite O No creo que hayan tirado de clips No lo sé Como aquí Lo hemos visto doblado Sí Que por cierto El doblaje también De Constantino Romero Se echa mucho de menos Yo creo que es lo que más Me ha fastidiado de la película Que cuando sale Vader No es Vader Es que Que no solo Que no sea la voz de Constantino Romero Y que encima Tampoco se parece demasiado No El que dobla ahora termina Y todo lo hace medianamente bien Pero Podrían haber cogido el mismo Pues sí Pero bueno A ver si sigue siendo una voz profunda Así y tal Pero que no 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 le pega a la vida No es demasiado aguda Para ser tan rey No sé ¿Vos de pito? No Es vos de pito Como tú Qué simpática eres Bueno pues eso Que aparecen actores Que no te Personajes que no te esperas Y ya digo que Hasta ahora se había utilizado Para rejuvenecer a otros Pues como pasa con Leia por ejemplo O alguno más Pero No se había utilizado Con personajes Que ya no estaban En el mundo de los vivos Y eso abre una puerta Importante ¿No? Al futuro ¿Eh? ¿No te decías que te daba miedo? Esto era lo que te daba a ti miedo Pero me estoy riendo de ti Sí ya lo sé pero Bueno pues empezamos bien Por favor Ponte seria Deja de reírte En el mismo momento Y explica Que era lo que te daba miedo a ti No Lo que me da miedo Es que al De expandirse esta técnica Que termine Quitándole El espacio a actores nuevos Actores y actrices nuevos Ya eso lo hablábamos El otro día Si vas a coger a uno Que está empezando Y que no sabes Si es bueno o malo Si vas a atraer al público o no Cuando puedes utilizar A Schwarzenegger O puedes utilizar Y además a Schwarzenegger joven Sí Puedes utilizar A quien quieras A ver yo esto A cualquiera de los grandes Actores y actrices De la historia del cine Yo eso Eso te lo comentaba ya a ti Que lo que decía antes De que Si está bien usado Se tapía muchas cosas Otras cosas que se utilice mal Pero vamos Por narices Que es lo que te explicaba yo a ti Por narices Para hacer al personaje Necesitas un actor Es decir Si tú puedes coger Y poner a Schwarzenegger De joven Pero necesitas Que alguien haga de él En pantalla Y haga las cosas Y tenga una referencia Para luego cambiar la cara Y poner la cara Es un poco lo que hacía Andy Serkin Pero no es lo mismo No es lo mismo Pasa como en la película De Tintín La película de Tintín Son actores Todos son actores Pero tienen la cara cambiada Para parecerse a los personajes De Spielberg O sea que Yo creo que bien utilizado Se puede hacer Se puede usar bien Por ejemplo Cuando tiene que salir Un personaje Por un Estar por un actor Que ya no está O que Tiene que hacerlo Que parezca de una época Que no es la que es ahora Cosas así Porque hasta ahora Pues tirabas de maquillaje Y bueno Pero Pues hoy en día Pues se puede hacer mejor ¿No? Porque el maquillaje tiene Por mucho maquillaje que se haga y tal Es que siento un precedente Es que Mira A ver Para rejuvenecer El maquillaje No No suele servir bien No o sea A ver Si está bien Muy bien tiene que estar Para que dé el pego ¿Eh? Por ejemplo Tienes que coger a Bruce Willis ahora Hacer que aparezca de joven Pues le puedes poner un pelo ahí Yo que sé Pero Que el maquillaje no Y para envejecer No Yo lo siento Pero cuando sale alguien Haciendo de sí mismo De viejo En una película Siempre queda bastante Carposo O sea Muy bien hecho Tiene que estar Pero Suele dar el pego Bastante mal Se ve que es el mismo Actor ahí Mateado Pero bueno Eso con CG Pues se puede arreglar ¿No? Sí Y da pie Esas cosas Más temas De spoilers Pues bueno Una de las cosas En las que decíamos Que se arriesga bastante La película Es que Como tú decías No sobrevive Ni el apuntador Eso ya se ve venir Porque dices Ninguno de estos personajes Va a salir luego En En ninguna de las otras películas Por algo es Tú dices que esta muchacha Te hubiera gustado ¿No? Sí Yo creía que iba a ser La madre del rey Pero como al final Se muere Pues Tiene sentido eso Pero bueno Tiene la misma edad de Luke Y lo mismo Y además que se parece Físicamente al rey Sí Pero es que lo mismo Si hubieran ¿Qué van a hacer? Decir que han estado Por ahí desaparecidos Todo este tiempo Claro Yo ya veía que no Está ahí en la rebelión Y no es algo Que nos enseñen A las películas Porque no tiene importancia Pero está ahí Y se conocen Esas cosas Yo ya veía que no Pero es igual Las pichas Ya Pero que es eso Pero que se veía O sea Es que es así Cuando tú ves Cuando tú ves El Star Wars Además que cuando estás Viendo la película Ves alguna escena Y dices Oh que dramático Se han cargado a X Oh Y de repente ves a otro Que está en el escenario Y dices Oño Se lo han cargado también Y el otro Venga Va a otro Venga 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 Al final no te lo crees Porque venga Que es que Llegan los últimos Diez minutos de película Que es uno tras otro Personajes medianamente principales De pum Pum Quería explicar eso Pero como me interrumpes Pues bueno Bueno Pues ya lo estoy diciendo yo Hay un momento Cuando En 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 el episodio 4 Creo que es Cuando dicen que Como Si en el episodio 4 es Cuando dicen Cuando han encontrado Como han conseguido Los planos de la estrella de la muerte Se ve un momento dramático Y diciendo Han muerto muchos Rebeldes y tal Consiguiendo estos planos Y se le ve como un momento dramático Que tú lo estás viendo en la película Y le estás diciendo Pfff Pum ¿Qué me estás contando? Es decir Les ha costado mucho Conseguir los planos Pero Ellos sabrán por qué Pues aquí te lo explican Aquí te explican Que las han pasado canutas Y se nota ese momento dramático Luego en el episodio 4 O sea que yo creo que eso está bien hecho Pero yo creo que incluso Pierde la carga dramática Porque es como Venga, ahora es el momento de las muertes Y venga Pues tú Pum Tú Pum Tú Pum Es como Deberíamos haberlo repartido un poco más A lo largo de todo el metraje Creo No sé No sé Por lo menos yo veo Muertes justificadas Y no como otras muertes De otros personajes Que hemos tenido en Star Wars recientes Que están un poco ahí como Tú sabes Ya estamos en la parte de los spoilers Podemos soltarlo Pero bueno Por si acaso Spoilers del episodio 7 Lo de Lo de Pero bueno Que Son esos los spoilers Básicamente Desde luego Bastante más de lo que Lo que cabía esperar Pues dices Vas a ver la película Y No te esperas que Antigamente no se salve nadie Y luego encima Pues esto Todos los personajes Que reaparecen Y aparecen con el aspecto Que deberían tener Por eso están bastante bien Pues bueno Yo creo que Me ha sido sorprendido A mí me sorprendió Lo de Peter Cushing Sale bastante Sí No es una escenita Es que otros personajes Salen un momento a lo mejor Y ya está Pero este no Este sale bastante Tiene peso en la película Sí Tiene bastantes escenas Y dices Pues es que se lo han tenido que currar Además que se han centrado En él Pero bueno Y lo que decíamos antes Eso sí De que hay personajes Que deberían Podrían haber dado Bastante más de sí Pues mira El C3PO y alrededor de dos Salen un segundo En la película Para nada Para decir Y otra vez para allá Para qué Yo que sé Podría haberlo metido un poco más O no meterlo Porque no ha aportado nada Y sobre todo Lo más hiriente Lo de Darth Vader Es que sale muy poco Pero es un badass Cuando sale Mola un huevo Pero coño ¿Puedes hacer una película De Star Wars Nueva En la que sale Darth Vader? Eh Porque va entre películas Coño Aprovechalo Se ha acabado más Se ha acabado menos más tiempo O a darle un protagonismo más claro Que vaya persiguiendo por ahí Haciendo cosas No dos o tres escenas De Sí, tú vete para allá Y tú para allá A casa Podría haberse aprovechado más Yo creo que eso es lo que más Me ha echado para atrás de la peli Quizá Yo creo que está bien Porque no es una historia De Darth Vader Que a ver Que lo han hecho ¿Cómo tiene que rondar Con el cerrado de Darth Vader? Que lo han hecho Para no quitarle protagonismo A los protagonistas De la propia película Pero yo creo que hubiera podido Dar más de juego Un poco más de De eso sí podría haber No, yo creo que cuando sale Sale bien Sale un momento En el que dices Hostia, hasta aquí Darth Vader Aquí esto ya Esto ya es gordo Y bueno No se salva ni el apuntado Básicamente Pero bueno No sé Que está muy bien como puente ¿No? Sí, como puente Está bastante bien Pues sí Pues bueno Veremos a ver Qué puertas abre esto Para el futuro Para ver qué actores No rejuvenecen En el cine Que necesitan al actor Si está el actor todavía Por ahí Pues ellos lo pueden usar Pero a ti te da más Cosa, ¿no? Lo de los actores Que ya no están aquí Sí, sobre todo por el uso Porque es que va a llegar Un momento Ahora mismo Todavía es una tecnología Cara y tal Pero cuando se abarate Va a llegar un momento No es la primera vez No vamos a ver Actores nuevos No es la primera vez Que se hace Porque ya últimamente El cine está jugando Pero no es la primera vez Que se hace No recuerdo ahora mismo Qué película era Pero Qué películas concretas Pero sí sé que hay más casos anteriores En los que se ha cogido Un actor que ya había muerto Y se le ha dado un papel En En una película Post-morte Vamos O sea, pero Recreado por Ordenador y demás Hay algún caso más Es que no recuerdo Cómo se llamaba esta película ¿Dónde pasa? En concreto ¿Tú te acuerdas? Creo que la vimos No, no me acuerdo Que sale en la cabeza Del actor Como en un vídeo O algo así No me acuerdo Qué película No me acuerdo Bueno No sé a qué te estás refiriendo Pero que sí Que hay más casos Concretos Ya luego te lo busco Y te doy el dato Y con otros Pues bueno Si buscáis Buscáis casos concretos En los que ha pasado esto O saldrá Pero que no es la primera vez Que se hace Lo que pasa es que Claro Con una película Como Star Wars Con el carado que tiene Pues Eso dará pie A que más gente Lo quiera ver No es barato No es una técnica barata Ni mucho menos Usar el CG para esto Pero lo que decías tú A medida que sea barata Pues lo irán usando más Hasta que llega un momento En que una persona Que si quiere ser acto de actriz O tiene un golpe de suerte Y se pone de moda O nunca va a tener oportunidad De hacer nada No creo que se llegue a tanto Si ya actualmente Estamos en un punto En el que Aparte Las salas del cine No paran de repetirse Porque los estudios No quieren arriesgarse A hacer nada nuevo No quieren utilizar Actores que sepan Que van a funcionar Porque no se atreven A hacer nada nuevo También te digo Que luego siempre hacen lo mismo A la hora de coger actores nuevos Que parece que lo fabrican En serio hoy en día Te los cogen todos Cortados por el mismo patrón Y dices ¿Y este quién es? Y no lo distingo de aquel Eso te lo hacen hoy muy en día Que parece que los actores Lo fabrican en serio Eso también te lo digo Que actores carismáticos Hoy en día Cada vez hay menos Pero bueno Que lo que te comentaba Es eso Que no creo que se imponga Y aparte que por narices Tú necesitas un actor normal Para Un actor para que haga Para que rellene el hueco Para luego poner el CG Para que interprete ¿No? Sí, pero ese actor ya nunca Va a tener la oportunidad De ser algo que no sea ¿Por qué no? De ese otro actor Habrá actores Que se especialicen En hacer de otros actores Es decir, mira Fulano de tal Pues especializado En hacer de Bruce Willis De joven Cada vez que haga Bruce Willis De joven Pues será Fulano de tal Sí, pero Fulano de tal A lo mejor Tiene potencia Para ser un buen actor Por sí mismo A lo mejor a partir Pues a lo mejor a partir De eso le cogen Para otras cosas O lo encasillan Y solo va a ser Bruce Willis O no Pero bueno Eso te puede pasar ahora también Y también tenemos El tema del doblaje Que te lo comentaba yo Al ver la película ¿El tema del doblaje? Bueno, el tema del doblaje También se podría hacer A lo mejor en unos años Haciendo una especie De loquendo de estos Pero con clips de voz De ciertos actores De doblaje Yo creo que todavía Todavía está el tema muy verde Sí, pero ahí sí que Se corre el riesgo De fastidiar a dobladores Actuales Con eso sí El día que se haga Un programa de voz Tipo loquendo Que funcione bien Que te ponga la voz Que tú quieras Ahí sí que el tema De los actores del doblaje Lo van a pasar canutas Eso sí que sería un problema Pero ya te digo yo Que en actores no creo Porque sería para Papeles muy concretos Y todavía necesitas Un actor que haga Rey en el huevo Yo lo veo más fastidioso En el tema del doblaje Y probablemente Se acabe haciendo Para que gente como tú No se queje de que Darth Vader No es Constantino Romero Es que Darth Vader O para que la gente Deje de decir Que los Simpsons Son una mierda Desde que no está La voz de Homer Simpson Que tenía Cosas así Para evitar esas cosas Al final Me acaban fastidiando A los actores del doblaje Que bastante Mal lo tienen Pues bueno Algo más Que nos quede De Rogue One Que no se pudiera Haber dicho antes Que fuera spoiler No creo que no Está todo Todo bien encajado Yo creo que está bien Yo a lo mejor Luego viéndola más veces Le saco algún fallo Y decir Hostia pues esto No tenía que haber sido así Vamos a verlo Habiéndolo visto De momento una vez Yo creo que está bien encajada La trama No tiene así Baches ¿No? Y en fin Pues bueno Nada más ¿No? Nada más Pues eso Ya nos vemos En siguientes vídeos Nos dejamos este aquí En el tintero Del No Man's Sky Para explicar que ha pasado Y para que tú hables Del Starfly De tu infancia Pues bueno Pequeño vídeo Para subirlo Entre semana Nosotros Nos vemos ya En este pequeño vídeo O si no El lunes que viene Que tenemos que subir Varios ahora ¿Verdad? Sí Y pues nada más Pues eso Eso ha sido Lo que teníamos que decir De Star Wars Nuestra experiencia Con la saga de películas Y los juegos que tenemos Que ya veis que no son muchos Ya está ¿No? Creo que sí Pues despídete tú Que nunca te despides ¿Y para qué quieres Que me despidas? Si yo estoy detrás de la cámara Yo es como si no estuviera Se me ha dormido el culo Es una maleducada Esa es tu despedida Que se te ha dormido el culo Se me ha dormido el culo Bueno pues Se ha dormido el culo Y a mí también Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.